Y comenzaremos con el streaming que hoy es de FIFA 20 Tengo unas ganas increíbles de jugar hoy, la verdad chicos Y nada, veis que tengo un equipo de mierda, de verdad Y con este equipo tiene ganas de jugar, pues no La verdad que vamos a hacer mejoras, porque la verdad que este equipo pues se la código Siempre ya sabes que yo empiezo el FIFA así Ya sabes que yo no soy multimillonario No puedo coger y llegar y decir Mira, me voy a gastar 3000€ en abrir sobres Y de una hora para otra tenemos un equipazo de la hostia Ya sabes que hay que ir haciendo cambios Ya sabes que sobre todo lo primero que hay que trabajar Aparte de traer buenos jugadores y demás Ya sabes que eso vendrá más para adelante Ya sabes que hemos estado, yo que sé, el año pasado fichando toti y de todo O sea que los jugadores buenos van a venir seguro Pero bueno, de momento eso nos pilla muy, muy, muy lejos de momento Ahora hay que trabajar en la química Y en la química básicamente fichar jugadores de la Premier que estén interesantes No me vale cualquier jugador en plan malo Así que veremos Pero bueno, como digo, ya sabes que tengo por aquí lo que será la lista de los jugadores Que vamos a fichar He jugado fuera de cámaras y demás Y he fichado a algún que otro jugador Y bueno, y básicamente pues vamos a ir fichando jugadores, ¿no? Para empezar, chicos Yo creo que todos queréis eso, ¿no? Así que nada, vamos a fichar al tío Que si os acordáis, en el streaming pasado quise fichar a un jugador Y no me acordaba de su nombre Y es que tiene un nombre raro, lo escribí mal Porque es bastante extraño Pero bueno, por si acaso lo vamos a buscar por lo que sería por el equipo Y luego es que tampoco me sale ningún nombre parecido Que bueno, al final no hay más Pero bueno, vamos a poner por aquí que sea MC Y es concretamente el que quiero fichar Se llama Sigurdsson Diréis, ¿así exactamente? Pues bueno, será exactamente parecido Pero bueno, vamos a ver qué tal De momento no aparece por aquí Vamos a poner precio mínimo Vamos a poner a lo mejor Mil monedas Para quitarme ahí a lo mejor gente poco interesante A ver si así me aparece Ya veréis como no va a haber aquí ninguno Ya veréis, va a ser medio centro ofensivo Alguna cosa de estas A ver, no va a haber ninguno, tío O sea, en serio Vamos a ver Vamos a poner más pasta A ver, vamos a poner por aquí Bueno, espero Sabes que no me vaya a costar aquí la vida y media Sabes que también esta es otra cosa Que os digo Pero bueno, aquí qué pasa Que de Leverton no hay el que yo quiero Por si acaso Voy a poner sendokambista Es que ya me estoy rayando, ¿sabes? O sea, no sé Tengo todo bien apuntado O sea que, no sé Igual cot este Vamos a ritualizar en este O sea, el que quiero yo no va a estar O sea, van a estar todos los sendokambistas Menos el que yo quiera ¿A que sí? A ver, estamos tontos o que nadie se ha pasado A ver, aquí 80.000 sendokambistas Y no va a estar el que yo quiero Sí, Gurson Hijo, de verdad Te esconden más que nada Vale, está aquí Así que nada Vamos a ver Comparamos aquí precios Que está claro que va a costar Menos de... De lo que está Estamos hablando de 2.700 monedas Una cosa así, ¿no? El que había más barato Uno por 2.300 monedas Que he visto por ahí Pero vamos Que... 2.000 y pico monedas, ¿no? O sea, no va a haber Ninguno más barato Si encontramos allá Uno que nos cueste 2.000 y pico Si encontramos Como digo Uno que cuesta Era 2.300 monedas O 2.600 Había aquí uno que cuesta 2.500 El más barato que he visto Era uno que costaba 2.300 monedas O sea, que Moneda arriba Moneda abajo Da igual Este jugador Es que por lo que sea No sale en el FIFA Diré, de verdad No, no sale Por lo que sea Lo intenta buscar Con el nombre Fuera de cámara Y a mí por lo menos No me lo busca O si gilipollos Si no encuentro El jugador De media 83 O no lo veo Por lo que sea Pero bueno El caso es que Nos vamos a quitar por aquí A este jugador Que no lo quiero para nada Vamos a ver Vamos a... No... A ver Quiero poner a este Ahí Y ya está Y le he fichado De media centro ofensivo Joder con los media centro ofensivos Pero bueno El caso es que Le tenemos por aquí Y nos va a dar química Con bastantes jugadores Y demás Y diréis ¿Quién va a ser El siguiente jugador, chicos? Pues veremos A ver quién es Que me voy a la famosa Lista Anda, mira Pues nos toca fichar A lo que sería A Giorgino De lo que será Del Chelsea Concretamente Eso que me toca fichar Que ese sí que Lo vamos a jugar Por el nombre Porque ese sí que Me imagino que Salda Es un jugador más famoso Y tal Y tiene que salir Pero bueno Concretamente le quiero De lo que sería DMC Y vamos a poner por aquí Bueno Me voy a quitar Lo de Lo de Leberton Voy a poner por aquí Que sea Giorgino O sea Se escribe así Con hoy Y A ver Vamos a poner por aquí La H Y estuvo A ver Giorgino Aquí está Diré No sé Pero no es así A ver Yo Italia no sé Y diré Pues yo sí que sí Italia no puedo Felicidades Colega Yo Como comprenderéis Paso del inglés Y poquito más ¿Sabes? O sea Hay alguna palabra Italiano que sé Sí que hay algunas Cosas de Yo que sé De portugués De tal Hay algunas palabras Por ahí Que sí que sé Pero italiano No llego Pero bueno Vamos a ver Este chaval Vamos a poner Que precio máximo Ya veo que hay Uno por 4.000 monedas Pues vamos a poner Vamos a quitar Este precio de aquí Que yo no sé Por qué no me deja Quitar el precio Vamos a ver Le damos aquí A restablecer Vale Ahora sí que me deja Pero bueno Vamos a poner por aquí Que cuesta por lo menos 4.000 monedas A ver si hubiera Alguno que cayera O sea Unas 4.000 monedas Yo creo que no Vamos a poner 3.700 Y vale Los hay por Guay Por 2.500 Nos van a salir Baratillos Diréis Son jugadores malos A ver Este juega en el Chelsea Es italiano Tal No es que sea malo Pero no es pobada ¿Sabes? Al final de la que os digo A ver Que hay jugadores mejores Está claro O sea Pero bueno De momento lo que nos podemos permitir Ya digo que Sobre todo lo que quiero Es tener jugadores De momento que sean Todos de la Premier O sea Para tener química Y luego ya a partir de ahí Vamos viendo Pero bueno Vamos a afectar este mismo 2.600 monedas Y lo vamos a asignar ahora Que nos vamos a quitar por ahí Lo que sería otro Los centrocampistas Que sobre todo en el medio Pues en la que tengamos Los centrocampistas Pues nos van a dar líneas De química Con no sé cuánta gente Así que otro Que vamos a sustituir Y luego también Vamos subiendo la media Que es la que os digo Que ya por lo menos Otro jugador interesante Que conseguimos Introducir a lo que sería La plantilla Y nos vamos a quitar Pues el otro Simplemente Así que Vamos a darle por aquí Es diferente Ahora lo del tema De cambio De los jugadores Y tal Pero bueno Vamos a meter por aquí este Y tenemos por aquí Ya mejor química Pero bueno Ya ves que por lo menos Tenemos aquí Tres centrocampistas De lo que sería De la Premier El extremo Delantero Nos faltaría aquí Un extremo izquierdo Que voy a ver Si pudiera fichar Un extremo izquierdo Que sería la leche Pero vamos a ver Si tenemos sobre todo Dinero Pero bueno Tenemos por aquí A Pulisic Del Chelsea Que es extremo izquierdo Así que le vamos a fichar También Y vamos a ver Vamos a ir a traspaso Diréis ¿De momento vas a tener Muchos jugadores del Chelsea? Y bueno De momento es solo Más baratos Así que de momento Va a tener muchos jugadores del Chelsea No hay otra Vamos a poner por aquí Pulisic A ver Por la P Por la P No está la P Aquí No estoy acostumbrado a escribir En este teclado Como comprenderéis Pulisic A ver concretamente Pulisic Es que tiene unos nombres Sabes que es que De novedades Este es el que Que concretamente busco Este si no recuerdo mal Es de Estados Unidos Si no recuerdo mal Ah Por 2.000 monedas no hay Ya lo sabemos Que claro Me queda como dicen No joder No va a haber ninguno O sea Me lo quitan de las manos Eso quiere decir Que va a costar más de 2.000 monedas Cosa que también es normal Es extremo en vez de centrocampista Y no sé si No me fijas Estaba incluso Lo de centrocampista A lo mejor Pero bueno Vamos a ver Veamos que están Por 4.000 monedas A ver Tienen 90 de ritmo O sea Sabe las cosas como son Fácil Vamos Poca pasta No nos va a costar Pero vamos a poner por aquí Al mejor Yo que sé 3.500 monedas Bueno Vamos a poner 4.400 Que si hay De momento ya sabemos Que por 4.000 Pues vamos a poner por aquí Al mejor Yo que sé 3.900 A ver si hubiera alguno Que veo que hay bastante Pues vamos Bajando aquí Las moneditas Vamos a poner por aquí 3.400 Vale Hay por 3.400 Un montonazo Por menos todavía Tampoco crees Que va a costar Mucho más que Georgino O sea Va a costar mis monedas más Una cosa así Pero tampoco crees Que mucho más Vale Este que está Por 3.000 monedas No lo han quitado De las manos A ver que no me quiten El 3.200 Me lo quitan A ver el último que queda Me lo quitan Bueno Pues nada Esto es lo que se llama Quedarse con la 1.000 De los labios Por ir a los ratas Por ir a por el 3.100 Tío De verdad Pero bueno Venga 3.300 A ver 100 monedas arriba Bueno Y también me lo van a quitar A ver FIFA Vas a ir a vacilar A otro Y me lo quitan A ver Dejarme uno Tío Este mismo Venga A ver Todo el mundo está Fichando a Pulisit En este mismo momento Bueno 3.400 Venga chicos Porque es que si no Parece ser que es que no lo voy a fichar ¿Sabes por qué? No sé En la nueva moda Chicos Si no tenéis un Pulisit En el equipo Que si es una panda Paquete Bueno A ver Es un bug O me está vacilando El FIFA O sea A ver Va a ir todo el malito mundo A fichar a Pulisit Bueno Y otro bebé A ver A ver Vamos a darle aquí 3.400 monedas Que está todo el mundo Tío Ahí Pim pam pum O que Bueno 3.500 Pues nada A ver Es normal Porque ahora hay mucha gente jugando Un viernes por la tarde Y tal Pero Joder De verdad Vamos a ver Este Es que al final Lo va a tener que fichar Por 4.000 ¿Sabes? Porque es que Todo Bueno Lo va a poner por 3.700 Tío Pero es que vamos No queda ni uno O sea No queda ni uno Vamos a ver Este mismo Venga Lo asignamos Joder De verdad Pues Madre mía Yo no sé Este hombre Vamos Tiene que ser la leche Joder Pocas veces me ha pasado De No 3.601 3.200 Todos Tío Es que O sea Todo el mundo Fichando a este hombre No sé Madre mía Pero bueno El caso es que al final Hemos conseguido Que Está este Y ni madre Ya lo sabéis Chicos O sea No sabéis Porque vamos Parece ser que se está Partiendo todo el mundo La cara Por Por fichar a este jugador Pero bueno Vamos a Cambiarlo por Uno del equipo Y concretamente Va a ser Por el señor Pulisic Así que Lo vamos a poner Por aquí Y tenemos aquí Ya mejor Química Esto ya aquí Vemos más líneas Amarillas Sobre todo aquí El cliente De momentos De Liverpool Que bueno Es famoso En el mundo entero Como comprenderéis Y vamos a ver ahora Ahora concretamente Vamos a ver Como voy de dinero Pero me gustaría Fichar a Alberto Moreno Concretamente A ver si Bueno Alberto Moreno A A A Marcos Alonso Alberto Moreno O sea es que lateral De Liverpool Que antes fichábamos Pero ya concretamente Pues no le podemos fichar Porque está jugando En el Villarreal Si no le ficharíamos Este año Sabéis que Para los que no sepáis Quién es Alberto Moreno Pues lo Veis anterior de FIFA O sea Sobre todo De los primeros streaming Y por ahí andará Hice un lateral Bastante bueno Por lo menos A mi me gusta mucho Marcos Alonso También Vamos a ver Si le podemos fichar Marcos Alonso Por aquí Vamos a poner Lateral izquierdo No me va a hacer Que este de Yo que sé Defensa Sabes que puede ser Pero bueno Vamos a ver Cuanto nos cuesta Tres mil y pico Moneda Nada Le podemos fichar seguro Porque ya he visto Que hay alguno por ahí Por tres mil quinientas monedas Una cosa así Así que sin ningún tipo De problema Le podemos fichar Y vamos a poner por aquí Pues ya que he visto Que hay alguno Por tres mil quinientas monedas Vamos a poner tres mil Y lo vamos a fichar Pero bueno Que viene otro más De Chelsea Que diréis Vas a tener mucha química Por el tema del equipo Y va a tener mucha química Por el tema del equipo Desde luego Pero bueno Vamos a poner por aquí Lo que sé Dos mil quinientas monedas A ver si hubiera alguno Y sí que lo hay Bueno Me va a costar Más barato De lo que me esperaba Y en el día de hoy Va a haber muchos más fichajes Ya os digo Que no se lo van a venir Estos O sea Estos son las monedas que tengo Que vamos a gastar ahora Pero vamos a reunir Más monedas en el día de hoy A ver dos mil trescientos Me lo quitan Es que Hoy El más barato del mundo No vamos a hacer para nosotros Ya lo digo chicos Siempre hay otro más rápido Y esto es así O sea Es que Ya lo veis O sea Es que No pillo uno que diga Bueno Está por Yo que sé Tres mil Y tú lo has pillado por dos mil Porque ha habido uno Que se le ha ido el dedo ¿Sabes? Por lo que sea Pero no Hoy no es ese día chicos Pero bueno Da igual Pero bueno Pichamos aquí a Marcos Alonso Que como digo No viene bastante bien Pues para quitarnos por aquí Lo que sería A este jugador Y nos vamos a Bueno Concretamente Mira Puestos ahí a tal He visto que este lateral izquierdo Es peor que Que el otro Hace que mejor Pues sustituimos a este Porque al final me da igual Uno que otro Y prefiero siempre Pues el que tenga menos media O sea No lo voy a No lo voy a negar Es como el extremo izquierdo Del extremo izquierdo Me acabo de dar cuenta Que el que he sustituido Este Tiene más media Pues le vamos a meter aquí A ver Este joder A ver si Lo podemos poner Y lo podemos poner por aquí Así que Vamos a poner por aquí A este Ya veis que la química Chicos diréis Química 99 Bueno Ya parece Un equipo O sea Pero vamos Pero como lo cuento Ya parece Un equipo Así que nada A ver Que otro jugador Nos podemos fichar Marcos Alonso A tomar por saco Bueno Ya tenemos que empezar Con los defensas ¿No? Así que diréis ¿A quién vas a fichar? A un A un chaval Que se llama Stone Que es del Manchester City De ser un chaval Si a lo mejor Tiene más edad que yo Pero bueno Muchos lo conoceréis Sobre todo Porque ha estado de toti Y esas cosas Pero bueno Juegan en Manchester City Buen Buen defensa como tal Y vamos a poner por aquí Stone Stones Es básicamente Para los que no sepáis inglés Pero bueno ¿Qué diréis? ¿Tú sabes inglés? Guau Yo hablo inglés Very well Vamos a poner por aquí Esto Y vamos a poner por aquí Bueno Vamos a ver cuánto cuesta Pero yo no creo que cueste mucho Pues yo espero ¿Sabes? Porque a lo mejor No sé Ha subido de precio Estratosféricamente Pero vamos a poner por aquí 4.000 monedas Que he visto Hay algunos por 4.000 monedas Concretamente 4.000 y pico Pero bueno Yo creo que por 4.000 monedas Podemos encontrar alguno Y no chicos Es que para qué Abro la boca Si es que hoy es Hoy es un día Que vamos Es para hacer streaming En silencio La verdad chicos Pero bueno Este me lo habrán quitado ya Seguro Si Ya ves Pues está por tener 1.960 monedas Vamos a poner por aquí 4.400 Vamos a ver Para que haya varios Y nos van a quitar las manos Porque como Si lo hubiera ¿Sabes? Pero bueno Vamos a por este Y no me dejaron de comprar Ya que lo me quedan aquí Rallado Y es que se conoce Que ya lo han comprado Y no me dejaron No tengo monedas Si tengo 3.800 monedas Estoy también idiota Pues tenemos que encontrar Un jugador Por... Bueno No vamos a esperar Que nadie se Vamos a fichar aquí a este Pero no vamos a esperar No me he dado cuenta He visto Que mi cabeza estaba Que tenía 4.800 monedas Pero bueno El caso es que de momento En el día de hoy Vamos a tirar con este equipo De momento De momento Y luego veremos Que ya sabes Que vamos a jugar Algún que otro partidito Que tengo ganas de jugar Y... Y... Vamos a ver De momento Vamos a empezar a jugar Ahí squad battle Que ya sabes Que hay que jugar Un montón de partidos Y es lo que hay De momento Llevo unos 12 o por ahí Hay que jugar 40 A lo largo de la semana Así que nos queda bastante Derejimos que vamos a hacer Vamos a jugar por aquí El primero Contra... Contra este Que es el equipo más fácil Vamos a ver Los jugadores que tienen Aquí la gente Es que está forrada ¿Sabes? O sea Es que ya de momento Te estoy viendo Sabes que este ya Mira O sea Tiene un equipo Que ya tiene gente Como el Linjar Este que no está mal Ya tiene gente Por lo menos Para empezar Tiene gente aquí Como Modric De 90 Que la verdad Tocando un señorita Porque no pinta mucho En el equipo Pero ahí lo tiene Tiene aquí A Ruy Patricio Que es portero A Ruy Patricio Este de aquí Que es portero titular De Portugal Portugal que ha ganado No sé cuántas cosas A nivel internacional Que tienen por aquí A Bacanyogo también Jugador de... O antiguo jugador De lo que será De... Del Chelsea Ahora está en el Mónaco Ya sabéis que Bacanyogo Es como que no encuentra el lugar Ya sabéis que se fue Cedido al Milan Y es un jugador Que no sé La verdad Que hace un par de años Era la hostia Pero ya la verdad Que a ver si Es un jugador Que me gustaría Que encontrara su lugar ¿Sabéis? Porque puede ser muy bueno Pero no... No está... No está encontrando su sitio Pero bueno En el momento No nos vamos a arreglar A jugar una dificultad muy alta A ver qué tal funciona Este equipo como tal Pero bueno Y luego a ver Cómo anda el otro de... El otro equipo De lo que será De química y tal Pero bueno Vamos a ver Vamos a poner por aquí Camiseta blanca Y a este le vamos a poner Esta más oscura Y veremos a ver Qué tal va Chicos Que desde luego Tiene que ir mejor El tema de la química O sea Tiene que ir mejor el equipo Tenemos más media Y tienen que ir mejor las cosas Sigo las mismas Es la que os digo O sea Hasta que no consigamos El equipo De lo que sería De 100 de química Los dos equipos que tenemos O sea Va a ser muy complicado Y luego después De 100 de química Habrá que ir a por la valoración De 5 estrellas y media Y luego no tengamos eso A ir subiendo la media Ir fichando sobre todo Gente rápida En los extremos Tanto en el extremo izquierdo Como en el extremo derecho Y ir viendo Pero vamos Sobre todo Ya digo Que nos falta Nos falta eso O sea Nos falta sobre todo Primero tener los jugadores Que bueno De próximos fichajes Ya sabéis que Quepa puede ser uno De los próximos fichajes Por ejemplo Ya sabéis que Otro jugador del Chelsea Que va a tener Muchos jugadores del Chelsea Ahora de primera Porque la verdad Que Tiene un equipo Que tiene muy buenos jugadores Y por lo menos Ya sabéis que ha ganado Lo que será la UEFA Y tal Pero Es ese equipo Que bueno Que a lo mejor Sus jugadores No tienen tanto renombre Y cuestan barato Y son jugadores A ver Baratillos Que a lo mejor Hay gente Yo que sé Como Giroud Que corre muy poco Pero bueno Pero bueno Ya sabéis que Giroud Pues en su momento Se puso muy de moda Hace dos juegos Y tal Y bueno Es un delantero Que la verdad Que ha desaparecido Porque es que Corre muy poco Incluso para ser un delantero O sea Es que Harry Kane Digamos a lo mejor O gente como Luis Ubar Es que es de los delanteros Que menos corren A nivel de De lo que sería De Los delanteros Centro como tal No corren mucho Porque Os ponéis a mirar Pues yo que sé Lewandowski Yo que sé Karim Benzema Corren como mucho 30 y pico O sea A lo mejor Esas son yo que sé Vardy Abomellán Y tal Que son delanteros Centro muy rápido Normalmente corren muy poco Pero Giroud La verdad Que bueno Que es un jugador Que le tengo más bien ahí Para que me dé química Por el tema De los de los países Y tal Pero bueno Vamos a ver No veis que No es un partido fácil Ya digo que Aunque antiguamente Estuviéramos jugando En leyenda Y todo esto Ya sabéis que ahora mismo Estos equipos Están a mi nivel Y alguno Y este es el primero Que vamos No veis que los otros Están mucho más Por encima de mi nivel Pero bueno Tenemos por aquí un tiro Y vamos a Larguero Pero acaso hacemos Una jugada de estas Ahí de De la de Abomella En el año pasado Pero ahora tenemos allá Giroud Que corre con el antípico De tal forma Giroud no es mal jugador Que la que os digo O sea Ha jugado con O sea Daos cuenta que Ha quitado el sitio Por ejemplo A Morata O sea En su momento Ha jugado en el Arsenal No sabéis que ha sido Delantero por ejemplo Titular En En Francia Junto con lo que sería Con Mbappé Y Griezmann Sabéis que Francia Ya sabes campeona Del mundo Que tiene unos jugadores De la hostia O sea que Digamos que Giroud le falta apoyado Digo pues Tener un poquito más De renombre Más publicidad Ir a lo mejor A más eventos Para que le suba más La media en FIFA Y sobre todo Correr un poquito más Porque Es que es un delantero Que ya os digo Que corre muy poco Pero bueno Tampoco que sea Super goleador Pero bueno La verdad que Que a mí Por lo menos Es un delantero Que no está mal Ya os digo Pero bueno Vamos a intentar Meter por la parte De la derecha Vamos a seguir Haciendo aquí Un poquillo de presión Con su lateral izquierdo Y vamos a ver Si se la liamos Nada Se anticipa por ahí Lo que sería Su defensa Conseguir despejar Conseguimos evitar Que nos salgan Ahí a la contra Vamos a intentar A ver si conseguimos Meter aquí un gol Nada El pase es super lento Que sobre todo Le noto Eso es super lento Ahí se metía Lo que sería Mi jugador Por la parte de atrás Se veía Clarísimamente Lo que intentaba hacer Y vamos Si llega a pillar El pase Y estira Ahí al primer toque Vamos a ver Y tirito ahí Al primer toque Que esto es lo malo De cuando tienes aquí Un porterito De mano de huevo Sabéis Que esto es lo que os digo Siempre Un portero Se la paga Y mira Metemos gol con Giroud Que es justamente El que estamos hablando Y ahora que os digo Un portero Hay dos opciones Una O despeja O se la para Se hace la tontería Esta Y despejar es para corner O sea Todo lo que no sea Paco Nero Mandar un pepinazo arriba Es cagarla Y últimamente Los porteros Sobre todo Los porteros Lo que veo Este año Es que los porteros Que tienen muy poca media Ya dejan votando En el área O sea Incluidos los míos Jaramillo No meterme Ni convencer Ninguno de ellos La verdad A lo mejor Es la Lega Santander El otro Que es de por ahí No No meterme De convencer Pero es que La que os digo Le metes ahí un tiro Te la dejan votando Y ya está Y es que encima Estaba de Giroud Que correrá poco Pero a ver Si le queda un balón al pie Solo tiene que empujarla Así que la verdad Que ha ido bastante bien Ha estado bastante rápido Porque al final Son jugadas Que dir Bueno ha sido Fallo del portero A ver Primero he trabajado La jugada Con el otro Para meterle ahí un tiro Al final A Bocajarrita Que iba con su cierta potencia Y complicarle ahí al portero Porque el portero Desde luego Si le tiras ahí un tirito Que le va a las manos A dos por horas Se la para perfectamente Pero es la que os digo O sea Le tira fuerte Que está claro Que quiera meter con el otro Vale Me tengo por aquí 1-1 Mientras que yo os comento Mi vida Pues nada Pues muy bien Si ya os digo Que el portero No se para ninguna Ya mismo Linjar Es un muy buen jugador Sobre todo el combo De Linjar Rafford La verdad Que es buen jugador Le ficharás Pues no es descartable Que en un futuro Le pueda fichar Pero ahora mismo Desde luego No sería Una opción viable De momento Por el tema de la pasta Pues yo digo Que es un jugador Que poco No sé cuánto costará Pero poner cada mejor Si te cuesta De mil monedas Ahora mismo me supone Traer cuatro jugadores Que luego en un futuro Bueno entrega a los jugadores De dos mil monedas Pues esta es la que voy a mejorar Mejor es el nivel Al que voy fichando Los jugadores Porque la que os digo Primero Habrá que fichar jugadores Malos de dos mil monedas Para tener un equipo En condiciones Y luego a partir De tener jugadores De dos mil monedas Y tener un equipo En condiciones Ponernos a fichar jugadores Pues ya más de Más ya En condiciones ¿No? Pero bueno Vamos a seguir Hacer un poquillo de presión Y a ver Pero bueno Ya sabes que todos los años Es así Por lo menos en En mi canal Ya sabes que Que es lo que hay Pero bueno Vamos a seguir Hacer un poquillo de presión Y a ver Vamos a intentar Aquí hacer el lío Vete Cortamos aquí El pase Pase para aquí A este Venga Que meta ahí la pierna Que se la va a llevar Medio se la quita Medio Ya del otro Viene el pase ¿Sabes? Así que Nada Pero bueno Nada El pase aquí Yo no sé A quién iba Por parte del extremo Vamos a intentar Abrir aquí Por la parte de la banda Es más de presión Por velocidad No nos vamos a ir Ya lo digo yo Y creo que tengo por ahí Jugando concretamente A Pedro Que Pedro ya sabéis Que bueno Que a ver Es un chaval majete Y tal Pero yo creo que He perdido mucho tiempo En el Barça Ya sabes que yo Para mí He tenido mucho tiempo Que no jugaba Con Messi Con Luis Suárez Esta gente Para mí La verdad que Desde luego En el Barça No tenía que haber estado Otro de esos jugadores Pues yo que sé Como Paco Alcácer Y tal Y esta gente Que al final Son jugadores españoles Que han estado En el Barça Que bueno Otro golito Con Giroud Que es la que os digo Que de Montella Es una superestrella Del equipo O sea Junto con Pedro Y Pulisic Pulisic La verdad que Espero Meter más goles Con él Pues ya os digo Que a ver Tiene media 70 Pero tiene 90 De ritmo O sea Es un jugador Que yo por lo menos Espero que Que tenga El cenote De 90 De ritmo Pero bueno Mundo los golitos Con Giroud Que está Que enchufa Todas Así que De momento Bueno Todas no Pero me habéis entendido De momento Los dos goles Han sido de Giroud Así que Bastante bien Ya os digo Que final es un jugador Que le falta nombre Pero al final Tú te pones a mirar Y dices Joder Titular en el Chelsea Que es campeón De la UEFA Que no es moco de pavo Sabes que Al final La Champions La gana uno Y la UEFA La gana otro O sea No es fácil O sea Que es una competición Europea Que vale que no jueguen Los mejores de la liga Pero joder O sea Hay ligas como la Premier Que es que A lo mejor No estás en el top 4 De la liga Pero como son ligas Tan disfrutadas Estar el quinto Significa que Es un equipo Aseo de la hostia Lo único de los otros Lo tiene mejor Y luego Igual es que Ha sido campeón Del mundo con Francia Sabes que Es que no es cualquier cosa Encima haciendo titular Jugando y tal Que es que Ya simplemente Jugar en Francia O sea Una de esas selecciones Que sabes No es como Como que te digan No es que soy Titular en Angola O yo que sé En un país de esto Que es una isla Que hay 300 habitantes Sabes O sea No No es lo mismo ¿No? Pero bueno Vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión Está claro Que no es Cristiano Ronaldo Pero bueno Sabes No está No está mal Y tú te Estás autoconvenciendo A ver Estoy autoconvenciendo Para motivarme Chicos Desde luego Está claro En la que pueda Lo voy a cambiar Pero bueno Por un jugador En plan Kun Agüero Alguna cosa así Pero bueno Vamos a meter por ahí Un pase largo Y vamos a intentar a ver Si metemos más golitos Que ya sabes Que cuantos más goles Más puntos Ya sabes que el objetivo Es conseguir un 6-0 Que ahora mismo es imposible Porque no se ha metido un gol Así que habrá que intentar Meter los máximos goles posibles Luego sobre todo Intentar Aparte de intentar Meter los máximos goles posibles Intentar encajar Los mínimos goles posibles Jaram No va a ser muy complicado A la defensa Sabes que es donde No tenemos química Se está notando de cara A la hora de recuperar balones Pero bueno Meto por ahí el taglit Pero vamos a ver Lo que será la pelota Y vamos a seguir Hacer un poquillo de presión Pasa por aquí A la parte del medio Otro paso por aquí A la parte de la izquierda Que no llega ahí Lo que sería el balón Y vamos a seguir Hacer un poquillo De presión No ha metido un paso adelante Va a intentar meter ahí Un centro Sabéis Ahí persigo un FIFA 19 Metemos aquí El paso al hueco Que vamos Que desde luego No esperéis que Giroud Corra en la contra Pero vamos Pero ni de coña Yo digo que como mucho Que la pilla Hay un Pulisist Un Pedro Y a lo mejor Que haga algo Pilla no haya la defensa Mal colocada Pero vamos Si no ya Ya os digo que olvidaros Pero bueno Voy a intentar centrar Hay que dejarle hueco No se intenta centrar Que vamos Muy mal centro Porque vamos No ha dado rosca Y concretamente Ha dado al lateral Pero vamos Pegado al lateral Que lo típico De sabes Que no podía Es como si vas a intentar centrar Y tengo el pie encima De la pelota Es como A ver Sabes que no vas a centrar ¿No? Pues esto es lo mismo Le sacan aquí Una tarjeta amarilla Al Nacho este Del Valladolid Ya sabes que es un equipo Que a lo mejor Muchos no conoceréis Es una provincia de España Que a lo mejor Por palos que no sé De España No lo conoceréis Pero bueno Sobre todo conoceréis A un tal Ronaldo Nazario Ya sabéis Icono mundial Delantero centro Juego en el Madrid Y tal Diréis ¿Y qué tiene que ver Ronaldo Nazario Con el Valladolid? Pues que es el presidente Así que nada Por si no lo sabéis Ronaldo Nazario Tiene un equipo de fútbol De España Que se llama Valladolid Así que lo digo Para que os enteréis Es como Florentino O al hacer un similar así Pero bueno Os digo por si alguno No lo sabía Es como por ejemplo Beckham Que Beckham Creo que tiene Por ejemplo Los Miami De no sé qué Alguna cosa así Pero bueno Ahora los jugadores Sabes que como tienen Mucha pasta Pues me aburro Ya me he comprado Muchos coches Ya me he ido De viajar a muchos sitios No sé en qué gastarme la pasta Me compro un equipo de fútbol O para entretenerse O para seguir En ese ambiente ¿No? Porque al final Yo también alguna vez Yo creo que Los futbolistas Como se jubilan Tan pronto Con treinta y pico años O tal Ahora es como Pasas a ser entrenador O preparas a otros futbolistas Al final también Es que tiene que ser aburrido O sea al final Aunque la gente No lo pensemos como tal Pero yo creo que llega ya Con treinta y cinco años Ya a lo mejor O con treinta años Con toda la vida resuelta Y O mantiene la cabeza entretenida O flipas Pero bueno Vamos a intentar A ver si conseguimos meter ahí Otro gol más Vamos a seguir haciendo Un poquillo de presión Y veremos De monte Llevamos muy poco margen Pero sobre todo Lo importante ahora mismo En el squad battle Es ganar Ganar Y puntuar Sobre todo Ir subiendo Que de monte Estamos en elite Iba a decir En elite 3 En oro 3 Que no está mal Para ser la primera semana La verdad Y no está mal La verdad Y no he jugado todos los partidos Que también es la que os digo O sea hay que jugar 40 Que ahora no es como antiguamente Que ahora mismo el primer día Podemos jugar los 40 partidos Si nos da la gana ¿Sabes? En ese sentido Así que ahora no es como antiguamente Que no Es que el lunes Mi primer objetivo Es meterme ahí Entre Entre oro 1 Elite 3 Ahora el objetivo Es jugar Y ir avanzando En lo que sería Divisiones Lo antes que podamos La verdad chicos Así que nada Pero bueno Vamos a seguir haciendo Un poquillo de presión Meta ahí el pase para adelante Se va a intentar abrir este Por la banda Que se le ve claro Y ha metido Un mal en centro O sea en vez de ponerse en paralelo Lo ha intentado meter ahí Para que corriera Que en mi defensa No son súper rápidos Pero vamos O sea a ver Estaba el tío marcado Entre 20.000 O sea es que No había No había muchas opciones La verdad chicos Pero bueno Vamos a meter ahí Un paso para adelante Vamos a seguir Hacer un poquillo de presión Y meter este paso Para aquí Al otro Vamos a meter ahí El pase largo Y va a intentar Y va a intentar Ahí centrarnos A ver Metemos ahí Lo que serían Las manos Con el portero Y no vamos a intentar Meter aquí Por la parte del medio Si el jugador No va a intentar Hacer ahí presión Para que no salga Vamos a la contra Estaba mirando ahí A Giroud Que No veas Cuando tira ahí El tío a correr Flipa Se me pita Una afuera de juego Con Pulisic Que yo creo que De las primeras pelotas Que toca Me monto un jugador Que la verdad Me esperaba más Ya digo A ver Es una media 79 Que tampoco me puedo esperar Mucho El jugador de Estados Unidos Que Estados Unidos Las chicas son la hostia Pero O sea Las chicas en plan Sabes De selección como tal Son la leche Pero la selección De Estados Unidos Masculina Pues como que no Pero bueno Simplemente La capitana Ya sabéis No me acuerdo Como se llama La capitana Se está hablando De que puede ser Que la fiche el Barça Y luego Ya sabéis Que ganó El premio A la mejor jugadora Del mundo Y tal Que O sea Controla Las chicas de Estados Unidos Controla mucho De fútbol Pero bueno Vamos a seguir Haciendo un poquito De presión Y metemos por ahí La pierna Y le quitamos La pelotita Venga Poco a poco Vamos a ver Si conseguimos Dar por aquí Un pase Salimos ahí De la contra Vamos con Pulisic 90 de ritmo Que se note La hacemos aquí Recorte Bueno Madre mía Madre mía Pulisic Esto es lo que quiero decir Velocidad Vamos sobrados Buscamos el Wokas En ahí Esa ruletita Y ta Y golito Quédame un 90 de ritmo La gente no tiene una defensa Muy potente Aquí ya la habéis visto Jugada por aquí De repente aquí Hacemos el relatito La defensa se queda Que No la veía ni venir Y el portero estaba muy La de a un lado Así que La hemos ajustado al palo Que es la que os digo Buen jugador Lo único que al final Es que Para ajustarla ahí al palo Flipa Y ahora Tira aquí para afuera No entiendo este No sé si se la quería Pasar a su jugador Que estaba ahí pegado A la banda Pero no entiendo No entiendo eso La verdad No entiendo Lo que ha querido hacer Es como Pues bueno Me meten un gol Saco de centro Venga Para atrás Vamos a perder tiempo A ver A lo mejor ha sido ese Pero bueno Vamos a sacar por ahí A Bacanyoko El jugador del Mónaco Que bueno Si hayas que un jugador Que en su momento Conojo en el Chelsea Pues bueno Que sigue siendo Si no recuerdo mal Jugador del Chelsea Creo que se ha ido Seguida al Mónaco Si no recuerdo mal Así que nada Pero vamos Es un jugador Que ya os digo Que suena la pena Pero es que La posición en la que juega Es que hay un tal Kanté Que bueno Como que Que entre Kanté Que es de los mejores Centocampistas Y Bacanyoko Que lo tiene muy complicado Pero bueno Yo creo que es un Para jugar Bueno Están jugando en la primera división Francesa y tal ¿Sabes? Y el año pasa Juego en la primera división Italia Ni tal Que nada Tampoco es que esté ahí Y jugando en China En segunda ¿Sabes? Pero Yo creo que es un jugador Que le falta mucho Pero bueno Puede ser que en un futuro Sea bueno Pero bueno Yo no creo que tenga Tanto pedido Este es el jugador De futuro Pero bueno Al final 3-1 Que no está mal Diréis Si se ha reunido Una cuanta monedita Diréis ¿Para qué? Pues para fichar aquí Al señor Stone Y luego encima subimos A lo que sería Euro 2 Que ahora vamos a mirar Pero creo que en Euro 2 No sé si estaba El 25% de los jugadores Una cosa así Así que No está mal Y no está al 30 Hoy es el día De las flipadas Pero bueno Como digo chicos Vamos a fichar Para que algún jugador No sé que se le hayan acabado Los contratos A algún jugador De los míos Yo veo que no Tenemos contratos Ahí de margen y tal Pero bueno Hay que ir con cuidado Con eso Que no sería La primera vez Que me pasa De todas formas Tenemos jugadores Serios y tal Y tenemos margen Ahí de error Pero bueno Y vamos a abrir Por aquí Las cosas estas Que se me olvidan Y vamos a abrir Por aquí Lo que serían Las recompensas estas Que nos han dado Vamos a ver Enitos En el juego A battle Imagino que será Por jugar 10 partidos De juego a battle Que esto Tampoco es que sea La leche Pero bueno A ver Si me ha salado Un sobre Pues ella Pues me sabe Bienvenido O sea Yo mira Por mí Me vale Así que nada Y aquí cosita ¿No? No van a dar Pedir Pedir recompensa Esta ya la hemos pedido Pues esta la podemos pedir Que esto es potencia De 500 monedas Durante 5 partidos Sin transferible Esto no sé Cómo utilizarlo Pero bueno Por si acaso Lo tenemos por ahí Luego vamos a Pillar esta recompensa Que es Concretamente Sobre de oro Premium Intransferible Pero bueno Lo que nos toque Nos puede venir bien Para el equipo Y esta no la podemos pedir Todavía nos quedaría Que estos son los tifos A ver Este de florecitas Pues yo que No es Mi rollo Pero oye Tampoco sé Que tifo tengo A lo mejor Lo que tengo Es peor Pero bueno A ver Este sobre de oro De jugadores Intransferible Que vamos O sea Ya os digo Que vamos Peor De lo que tenemos En el equipo No puede ser Así que vamos a ver De lo que nos toca Es que no hace nada Jugador directamente No Pues sí Sí que Sí que puede ser peor De lo que tenemos En el equipo Chicos Madre mía O sea No sé tío Uno de media Yo que sé Lo que sea Este es el anillo Que está en el piamonte Este lateral De derecho Mi centro defensivo O el danilo Habrá que ver Nos puede interesar Esa es que Es en transferible Así que no puede ser así Para vender nada Así que Para nosotros Danilo habrá que ver Los dos lateral derechos Que tenemos A ver si No nos interesa Tener por ahí A danilo Del piamonte A ser jugador Antiguamente del Madrid De Manchester City Pero bueno A ver Este a ver Que nos toca Extremo derecho Odegaard Odegaard Ya sabéis Que jugador De Del Madrid Así que No está mal Este Mira El bronc Este Mi centro derecho No está mal Porque también es de la premier Así que Mira Estos dos Lo vamos a poner por ahí Lo vamos a enviar Pues no ha estado mal No ha estado mal Vamos a ver A ver Bueno No te ha tocado A ver Vamos a ir viendo Pero vamos No está mal A ver Ahora ya digo Que me conformo Como que Al que cosa Menos mal Que estaba por aquí El señor El señor Vista rápida Madre mía Digo Vamos a ir Vamos a ir Con cuidado De cara De cara A los jugadores En plan A A ver si tiene los contratos Y tal Es que le faltan A todos los contratos Tío O sea es flipante Y yo allá en mi rollo Y le faltan A todos los contratos Pero bueno Concretamente Este sí Este va a venir Danilo en su lugar Vamos a ver Buscamos aquí en el club Y metemos por aquí A Danilo Vale Este sigue aquí A ver Otro jugador que quiero cambiar El extremo derecho Tenemos por aquí A Odegaard A ver Este A ver Jugador Odegaard 78 Puede ser que tenga ¿No? O una cosa así El que tenga 78 Como tiene lo mismo Lo único que es De la ley de Santander Que tenemos más jugadores Que el otro Pero bueno Lo vamos a poner por aquí Que este jugador Bueno ahora explicaré Cosillas de Cuando esté jugando Y cuál era el otro Era un extremo derecho Vamos aquí a Marco Llorente Este es que hace nada De la liga italiana Nada Este Bueno Venga No lo vamos a No lo vamos a quitar Pues Tampoco que me dé Química ninguna Así que No lo vamos a quitar Por lo que sería Por el que nos ha tocado A ver ¿Dónde está? Que era de Este Que este es un equipo De la Premier Pero lo tenemos por aquí De no menos Centrocampista y tal Que vamos Sin más Nos metemos para aquí A jugar con Marco Llorente Que ya ves que por aquí Tengo un centro del campo De la ley de Santander Y no me disguste A tenerle por ahí A Marco Llorente Pero bueno chicos Y ya ves que Bastante jugadores De la ley de Santander Que la cautiva Que nos van a dar química Lo único que está claro Que el otro equipo Es que no quiero que sea De la ley de Santander Quiero que sea También de la Premier Pero de momento Que sea de la ley de Santander A ver Yo que estaba haciendo Así Fichar a Stone Que lo vamos a fichar Ahora mismo Para que nos mejore Lo que sería El tema de De la química Si no recuerdo mal Hemos quedado Que nos iba a costar Unas 4200 4300 monedas O una cosa así Pero bueno Vamos a poner por aquí Precio máximo 4300 monedas Yo creo Que más o menos Es lo que Nos va a costar Y ponemos por aquí 4300 monedas A ver chicos A ver si hubiera alguno No hay ninguno Madre mía 4400 La gente es que está Por estos jugadores O sea en plan Que cuestan poco Y lo vamos a fichar Nos lo quitan de las manos Chicos Nos lo quitan de las manos Este también Vamos a poner 4600 monedas Porque es que de verdad Que hoy es desesperante Se conoce que Sabes que yo he sido Un tío con mucho aserte O sea me pongo yo a fichar Y se pone todo el mundo A fichar jugadores Y concretamente Los jugadores Que yo quiero tío O sea es que No mejor ves Cuántas veces he ido A fichar hoy un jugador Que yo sé Habrá 20.000 millones En el mundo tío Y no me deja ficharlo O sea es que flipas Pero bueno Vamos a quitar Al de plata este Que está claro Que no lo queremos Ya para nada Y nos vamos a poner Por aquí lo que sería A Stone Que nos va a mejorar Otro poco más La química Pero bueno Ya monto esto Tiene química entre sí Que de momento A ver Habría que llegar Y habría que Rota por aquí El equipo A ver cuánta química Tenemos con Con el otro equipo Pero bueno Yo creo que Ya va Ya va pintando mejor Aquí tenemos otro De la Premier También Que este juega En Manchester United Ya ves Por aquí tenemos El centro del campo El portero Ya sabes que tampoco Meterme a convencer este Pero es que aquí Por ejemplo Pues a nivel de lo que será De tridente Y todo esto Es que no tenemos Química ninguna Aquí porque bueno Son jugadores Al final del área Santander Los que tenemos aquí En el centro del campo Vamos por aquí A este Que nos lo vamos a poner Por aquí Tenemos aquí A Odegaard Vamos por aquí Lo que sería A Danilo Me faltaría Tener A ver De defensa Las defensa Tenemos a este Me faltaría Ahora mismo El hecho De 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 Un lateral Derecho De la Premier Para que este Pudiera jugar Para quitarnos A Danilo Y este Pudiera jugar Aquí O sea Este lateral Pudiera jugar Con los del área Santander Este Ponerlo con el otro Para que El defensa Este pueda jugar Con el otro lateral Y luego Con el tema Del portero Y tal Pero bueno Que yo me entiendo Que de momento Ya os digo Que hay que modificar O sea El siguiente objetivo Fichar un lateral Derecho Dame un segundillo Que tengo que borrar De la lista Aquí al señor Stone Y ahora os digo Exactamente el lateral Derecho que vamos a fichar Pero bueno A ver donde está Stone Vale Tenemos por aquí Nos lo quitamos De en medio Y a ver Lateral Derecho Ah Está por aquí Bellerino Aspilicueta Juegan a costar caros Veremos Pero bueno Bellerino Aspilicueta Con que fichamos A uno de esos dos No vale Vamos a jugar aquí Este partido Contra Uno del Atlético De Madrid Y vamos a ver Que tal A ver que equipo Tiene Primero Que hay que analizar Un poquito Ahí el equipo Que tiene Juega con un 4-4-2 Ataque equilibrado Defensa equilibrada Fundado en octubre De 2016 Y vamos a ver Tiene un equipo así Tiene aquí Alba Negra Este Apobá Bueno Si, si, si Que tiene Es que Mira aquí los jugadores Este de Tiene por aquí A Milita Porque es que Lo que te pones a mirar El Gómez este De Liverpool Icono Mundial Pues va Va Negra Sánchez Es que esos jugadores Son bastante interesantes Así que nada Vamos a intentar Jugar contra él Vamos a intentar Jugar contra él Vamos a jugar contra él Vamos a intentar Ganarle Mejor dicho Pero bueno Dame un segundillo Que va agua Y vamos a ver Qué tal Y luego el manager Igual He pensado en Fistar a Emery Como el año pasado Diréis ¿Por qué? Pues por fistar Uno de la Premier Pues que de la Premier Así Como Hay la opción De Emery Hay la opción De Guardiola Hay la opción Del Tottenham Hay la opción De Clock Pero quiero un entrenador Tocho de la Premier Pero vamos Está entre esos Y yo que sé El año pasado Tu va a Emery Y ya está Este año Pues un poquillo Pues por lo mismo Que el año pasado Pero vamos Que no penséis En ese sentido Que es por nada O sea No sé si a lo mejor Por el tema De nacionalidad Me puede dar Más gimmick y tal Pero es que Tampoco concretamente Voy a tener De una nacionalidad Como tal O sea Va a haber Mucha mezcla De nacionalidades Mucha mezcla De lo que será De jugadores Por lo tanto Tampoco quiero Tener a lo mejor Uno de lo que sea Del Arsenal O tener a uno Concretamente De O sea A lo mejor Del Manchester City Me lo voy a pensar Pero yo creo que Guardiola Así que a lo mejor Sería mejor opción Porque desde luego Del Arsenal No va a tener Muchos jugadores Del Manchester United Va a tener bastante Del Liverpool También Desde luego Emery No lo vamos a fichar Este año Creo que lo vamos a fichar Mejor a Guardiola Pero bueno Que el entrenador Tampoco es una cosa Que me preocupe Ahora mismo Y cuando digo Que no me preocupa O sea Es que realmente No me preocupa Ahora mismo Para nada Está claro Que habría que Intentar ficharle Habría que ver Lo que cuesta También lo que sería Un entrenador Pero bueno Que ya digo Que costará muy poco O sea Puede ser que incluso Hasta nos toque Todo en un sobre O una cosa de estas Así que Que lo que hay Pero bueno Pues los entrenadores No es como un jugador O tal Pero bueno Ya sabéis que Habría que ver Desde luego Tengo que intentar Cambiar el entrenador Que tengo Porque ahora mismo Es de bronce O sea Que habré que intentar Cambiar el entrenador Pues para que nos suba También un poquito El tema de la química A medio y todo esto Pero bueno Vamos a ver Si nos conseguimos Llevar el partido Por lo que será Por victoria Y vamos a ver que tal Me meto por ahí Un pase Ahí a la parte de De izquierda Me meto Un pase por aquí A la parte del medio Y otro pase por aquí A este Vamos a ver que tal A ver si conseguimos Meter aquí un tirito La para su portero Y buena parada No es fácil Meterle goles De un momento Nos falta a lo mejor Un pelín de potencia Calidad Y de monse En los delanteros Pero bueno Vamos a ver que tal Que nos intenta Atacar aquí Por la parte de Del medio Mete por aquí Un pase De un momento Veo que la gente Opta por atacar Por la parte del medio En general Yo creo que Porque falta Sobre todo Ahora mismo De primera Por los jugadores Rápidos Para que puedes tener Ahí por la banda Para intentar romper Un poquito más Las líneas Y tal Pero bueno Vamos a ver que tal Y este equipo Digamos sería Mayoritariamente El que tengo yo De la Liga Santander Pero bueno Vamos a ver que tal Y bueno Y cosillas Que os quería comentar Ya sabéis Danilo Jugador Que en su momento Estaba en el Manchester City Manchester City Que son súper espabilados Que pasa Que tienen ahí A guarderla De entrenador Que es de los mejores Entrenadores que En el mundo Han llegado Y han hecho un cambio Y les ha dado El Manchester City A Danilo Que es un jugador Que debería de volver A Loporto Que es donde triunfó Sinceramente Porque vamos Ya sabes que vino Se fue De Loporto Al Madrid Luego del Madrid Al Manchester City Si no recuerdo mal Y ahora de Manchester City A la Juventus Es el típico jugador Que va a un lado Va a otro Y no No termina De encajar En ningún lado Y luego también Es un jugador Que puede batir un récord Que puede ser El único jugador Que ha ganado la Liga La Liga Ha ganado La Liga en Portugal La Liga Santander Vamos La Liga Española Ya ganó la Premier Y puede ser que gane La Serie A Si la gana La Juventus este año O sea Puede ser el único jugador Que haya ganado Cuatro grandes ligas europeas Creo que el único Así y tal Es Cristiano Que ha ganado Si no recuerdo mal La Premier Con el Manchester United La Liga Con Con El Real Madrid Ya ganó también La Liga Italiana Pero le faltaría Una Liga para igualar Ahí a Danilo Que le ha igualado Que luego Danilo igual Un jugador que es al final Pues os digo Que las estadísticas También alguna vez Estuve Y se dice Este tío será un jugador De la hostia Que le quieren en todos los lados Y básicamente ha ganado Todas las ligas Que os digo yo Desde el banquillo Porque no le querían Ni para rotar Ni tener minutos Ni nada Así que no Tengo por aquí un gol 1-0 Yo creo que era fuera de juego Desde luego el portero Tiene que haber hecho Mucho más Pero bueno Buen golita ahí Con lo que será con Rafinha Ya sabéis que está jugando En el Celta como tal Y yo lo pongo en el Barça Y demás Pero bueno Porque ya sabéis que Ha jugado mucho tiempo En el Barça Pero sí que es verdad Que se fue cedido Si no recuerdo mal O no sé si Si le llegaron a fichar La verdad que este año Con el tema Yo creo que es de Neymar No está tan atento A lo que serían Otros fichajes y tal Es que realmente Es que el verano Ha sido Neymar O sea Como tampoco ha habido Muchos fichajes Esto O sea En general Mejor Hazard Que ha ido al Madrid Y tal Pero tampoco ha sido Un año de cambios Muy tal ¿No? Porque al final Pues va Va a decir que iba a ir al Madrid Y terminó sin ir al Madrid Y tampoco ha sido Un año de cambios O sea Es que se esperaba mucho más Pero bueno La verdad Hay jugadores O sea Mejor que Que aquí A Genova Llegó a alguno Ni la noticia En el caso de Rafinha Si que hoy en su momento Que lo quería el Celta Pero no 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 vi la noticia Al final Si le Si se fue cedido Si se fue En ese sentido Vendido como tal Que no creo Yo creo que se habrá ido cedido Pero bueno Vamos a seguir Haciendo un poquillo de presión Y vamos a ver No mete un pasaje Ni al medio Meta ahí un tiro Se la paraba bastante bien Lo que sería Mi portero Que el tiro Ha sido de aquella manera Porque ahí No se ha sentido rebotado Pero bueno Vamos a intentar abrir Aquí por la parte de la izquierda Pasa ahí Le damos a Brown este Y veremos a ver que tal Que se le va O sea Estaba viendo No lo quería decir Porque lo típico Que lo hice Si lo agafa Digo No me va a hacer control No me va a hacer control Tendernos Frenar la pelota Para hacer algo Porque desde luego Con él Poquito podíamos hacer Desde De ese lado Y de ese ángulo Y estaba a ver Si conseguía frenar La pelota Y al final se le ha ido El control largo Y se me ha ido Ahí a correr Así que En el caso Que muy bien jugado La verdad No hace falta Que me la quiten En su defensa Ya me la autoquito Así que muy bien jugado Así que muy bien jugado Y nada Metemos ahí Un pase para adelante Y se sale la pelota Rebotada Así que nada Para Para saque de banda Y lo sacamos Y buena recuperación Ahora por su parte Y mejor recuperación Todavía por la mía Vamos por aquí Un centro Y tirito Que nada Se ha anticipado Y bastante bien Lo que sería Su defensa Ha evitado que tiremos Pero o sea Ahí ya Ha sido ahí Un centrito Ya de Oye Que aquí te la podemos liar Pero bueno Vamos a seguir Haciendo presión Se abre aquí Por la banda Va a centrar No llega al lateral Que nos falta Esa velocidad Pues va a estar ahí encima ¿Sabes? Y no dejarle centrar Y bloquearla Como tal el ángulo Por lo menos Que le cueste Mucho más En ese sentido Centrar Pero bueno Vamos a seguir Haciendo un poquito De presión Vamos aquí El cuerpo Y conseguimos evitar Ahí el pase Al delantero Pero bueno Se ha dado ahí La vuelta Que bueno Se ha puesto a tirar Así A lo mejor Mete gol Tira la portería Y tira la pared Esa del estadio Porque ha tirado Con tanta fuerza Vamos Un tirito Y súper flojo Que vamos Un poco podía hacer Así que bien Así que nada Dame un segundillo Que agua Y de momento Tiene pinta Que en este FIFA Tampoco Va a haber Va a haber Va a haber Victorias Por mi parte De posesión En ese sentido Pero bueno Poco a poco Es lo que hay Chicos Al final Hay que Hay que intentar Como digo Ganar en todo Lo que podamos Pero vamos En posesión Ya sabes Que tampoco Es una cosa Que me preocupe Ya sabes Que yo no soy El Barça Ya sabes Que yo no me preocupa Tener un 70% De posesión Una cosa así A mi Con la mejor Tener un 55% A mi me valdría Porque soy un tío Que siempre pierde En posesión Pero vamos Tampoco ya sabes Que es una cosa Que me preocupe Y al final Tampoco mi fútbol Es posesivo Como tal Así que en ese sentido Me da un poquito igual Pero bueno Poco a poco Nos intenta meter Por ahí Un tiro de cabeza Como tal Y nada Como digo Se ha ido fuera Poca calidad La verdad Que ahora mismo Me gustaría también Ir mejor en el equipo Para ir enfrentándonos A equipos más grandes Que tengan más calidad De pasos más cosas En el partido Porque esto es como Bueno Un partido de segunda O sea Hemos pasado de ver Partidos de la Champions Con los mejores equipos A ver ahí Partidos de segunda división O sea Es que es lo que hay Pero bueno En el equipo ya digo Que este fin de semana Me voy a meter ahí Una avisada Que lo vamos a mejorar Seguro O sea Es que luego también Está el volta por ahí Y historias Pero vamos Que lo vamos a mejorar Seguro Y nada Vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión A ver Intenta meter ahí Un paseo para adelante Vamos a ver Que intentamos Por aquí la pelotita Metemos ahí La pierna A ver Voy a intentar Abrirse ahí Por la parte de la derecha No meto por ahí Un tiro Se la para bastante bien Lo que sería Mi portero Que bueno Ahí lo celebra mucho Pero vamos Que tampoco ha sido Tan buena parada Que vamos Que creo que es el portero Concretamente argentino Que eso es que yo Lo que menos me gusta De Argentina Los porteros Diréis por qué Porque tú ves a Messi Tú ves a Kun Aguero Tú ves Los jugadores de arriba Y luego ves A gente como Masterano Y luego A Masterano En su momento Que sabes que está mayor Y tal Y luego ves los porteros Y dices A ver tío De verdad Cómo puedes tener tan buenos Yo Algunos lo pienso Pues digo Joder Con los buenos delanteros Que tiene Argentina O sea Al final El machaque Tienen que tener Los porteros En Argentina Es como para que Se os force Porque al final Es como el típico equipo Que al final Si tú tienes un buen Delantero Te acostumbras a un nivel O sea Por cierto Se imagina el Madrid Yo que sé Tú eres un defensa Estás entrenando Al final Tienes que intentar Que no te meta Gol Hazard O gente así O sea que al final Te enfrentas a los mejores Pues terminas en ese sentido Por lo menos mejorando Que te exigen el máximo O sea que A mí en mi cabeza Yo no sé Cómo no tiene mejor Mejores Porteros en Argentina Pues yo digo Que con los buenos jugadores Que tienen en la parte de arriba Históricamente Argentina Me parece La verdad Bastante flujo Así que ya sabéis Si es argentino Yo mi recomendación Es que deje de Intentar meter goles Intentar empezar a pararlo Luego como tal Y a lo mejor Algún día Seréis convocados Con la selección De Argentina Pero bueno Tenemos aquí un gol Con Borja Mayoral Ya sabéis que habrá Jugador de lo que será De Levante Salió de la cantera Del Madrid Y ya sabéis que Bueno Antiguo jugador Del Madrid Que metía algún que otro gol Con la camiseta Del Madrid Y ya sabéis que Bueno Pues al final Jugaba algún que otro partito Y está con el Madrid Pero bueno No llegó ni Ni a ser el suplente De Bezema como tal Y no jugó muchos partidos Así que Era el suplente Como tal Pero muchas veces A lo mejor Metían incluso a Sensi O me acuerdo que No jugaba mucho Mucho Pero vamos O sea Bueno mucho mucho O sea no jugaba Prácticamente nada Yo digo que se tiene que lesionar Los segundos en la parte de arriba Para que Para que jugara Borja Mayoral O sea yo que sé En el Madrid Jugaba a mejor Cristiano Ronaldo De extremo izquierdo O Karim Ese más de delantero centro O Karay Bale De extremo derecho Se lesionaba a lo mejor Un jugador de los de arriba Y en vez de jugar Con un 4-3-3 Juegan con un 4-4-2 O sea por ejemplo O sea que al final Es un jugador Que no ha tenido Muchas oportunidades Como tal Y bueno Al final cuando no tienes Oportunidades Pues no puedes destacar Es lo que opino Ya sabes que yo Si fuera un futbolista A mi Borja Mayoral Lo hizo muy bien Con la Sub-21 Yo me habría ido A otro equipo antes O sea en vez de a Levante Me habría ido a otro equipo Mucho antes Pero bueno Buen gol con él Y veremos Nos cambiamos para aquí A un jugador Que no tengo ni idea Ni del que entra Ni del que sale Ya digo que tiene jugadores Poco famosos Pues más o menos Como los míos Ya mismo tampoco Tampoco nos podemos exigir Ahí enfrentarnos Contra Yo que sé Contra Poppa Ya sabes que lo mejor Es que tenía Si tienen el banquillo Y no nos está sacando Que ya sabes que tiene Por allá a Vanega Del Sevilla Tiene un icono mundial Tiene a Poppa Que vamos Si no conoces a Poppa Es que No sabe nada de fútbol Así que bueno Tiene muy buenos jugadores Como digo Hay que tener cuidado Pero bueno Vamos a seguir haciendo Un poquillo de presión Pero en la copia En el banquillo Así que De momento ahí se pueden quedar Pero bueno Nos mete por aquí En base largo Bueno luego también Destacable Que tiene el Sancho este De Borussia Dortmund Que el Sancho este Le van a dar mucho bombo Ya os digo Porque es una de las imágenes Del FIFA Que el FIFA también Últimamente Son varios Se está optando Por tener Varios jugadores de imagen Luego sobre todo Jugadores jóvenes O sea en ese sentido Para si en un futuro Se la hostia No tenéis como tal fichado Porque imagina yo que sé Que Vinicius En un futuro de Neymar O ya A lo mejor es más fácil Que salga en tu portada Que antes que en una portada Del Pro O sea que yo creo En ese sentido FIFA Han sido bastante espabilados Pero bueno Metemos por ahí Un pase para adelante Metemos ahí un tiro Y se sale la pelota afuera Según sabes No lo he visto No sé si algún otro jugador En ese sentido Es más para adelante Salga Pero en el momento Yo que llevo Un episodio de vuelta Como tal He streameado Pues ya sabéis Que salió Pero bueno Metemos por ahí Un pase largo Metemos la cabecita Y metemos aquí la pierna Vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión Y nada Creo que le ha pitado Falta No sé muy bien de qué Pero vamos El caso es que no Nos da la pelota Nosotros Así que bienvenido Bienvenido sea Intentamos que tenéis un tiro Pero nada No conseguimos aprovechar la falta Le pitan ahí Fuera de juego Borja Mayoral Que es lo que hay Fuera de juego No hemos sabido aprovechar la falta Yo digo que también Nos quedan jugadores Tanto buenos A la hora de tirarlas Como a la hora De romper líneas Moverse ahí Para llegar al pase Al hueco Y demás Así que bueno Al final Tampoco es que Que no tengamos menos jugadores Ya sabéis que yo soy De que me pitan mucho Fuera de juego Pero bueno Lo que hay O sea Desde luego algo mejor Que con Borja Mayoral A lo mejor habríamos hecho Primero lo habríamos pillado Aunque fuera fuera de juego A lo mejor Pues oye Siempre se lleva ese sustito Como tal Pero bueno Lo que hay Vamos a seguir Haciendo un poquillo de presión Meta ahí un pase Ahí adelante Y se va a intentar abrir Aquí por la banda Metemos ahí Un pase para adelante Pillamos la pelotita Otro pase por aquí A este como tal Vamos a intentar abrirnos Aquí por la parte de De la derecha Vamos a seguir Un poquillo de presión Con el lateral Que nada Es que los controles Sobre todo diréis Que es lo que notas ahora mismo Que le falta al equipo Fluidez en el juego O sea Sobre todo calidad A la hora de tirar Que a veces Que hace buenos recordes Y tal Pero sobre todo A la hora de controlar Se me van muchos balones A la hora de hacer Cambio de ritmo Yo no sé cuántas veces A lo mejor Vas con el extremo O con un jugador así Si te vas simplemente En la pelota para el corner O sea Luego fluidez A la hora de dar pase Es que No se Le cuesta mucho Como hacer controles Y darle al primer toque Y cosas así O sea Falta calidad O sea Por todos los lados Todo lo que sea calidad No la tiene actualmente Mi equipo Pero bueno Lo meto por ahí Un centro Mete el puño Y el portero Vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión Y pase para adelante Hay que intentar evitar Que nos tire como tal Por lo menos Con el portero solo Y nada Metemos ahí Un pase para adelante Y ya está Pero bueno Al final como digo Buen partido 2-0 No hemos encajado goles Que eso siempre Ya sabes que es importante Porque vamos Ya sabes que el equipo Pues ese es el problema Que tenemos Vamos a ver 1.809 monedas Que nos dan Que no está mal 2-129 Seguimos estando En lo que será En Euro 2 Ya sabes que el objetivo Llegar a Euro 1 Pero bueno Nos quedan muchos partidos Como tal por delante Así que nada Vamos a ver Hemos conseguido por aquí Unas cuantas recompensas Así que Vamos a abrirlas Que a lo mejor Nos tocan cosas interesantes Y a ver Recompensas Tenemos por aquí El tifo este En el mundo Tenemos los tifos A ver Está claro Que me voy a coger El tifo este De la pantera En vez de las florecitas O la pantera O el tigre morado este Ya me contaréis Con dos tigres morados Que no sé vosotros Pero bueno Prefiero el tigre morado este Que el otro La verdad Es que Bueno Es una pantera Una pantera Un poquito morada Pero bueno Y luego a Hazard Que le tenemos por aquí Cedido Así que Hazard cedido Que no vamos a jugar con él La verdad Pero bueno Que está No por nada O sea Si no Porque ahora Me da la ley a Santander Y tal Y ya sabes Que los jugadores Tampoco me interesa Y la próxima recompensa ¿Cuál va a ser? Otro Esto que es Un tifo ¿No? Que es Cobra verde Escudo Vamos Este escudo Vamos Este lo vas a poner Guau Vamos O sea Es guapísimo O sea Digo Si es un tifo Habría que ver Ahí con el del tigre Pero si es un escudo Bueno No está mal No está mal No está mal Me gusta la verdad Pero bueno El escudo que tengo Tampoco me disgusta Con el tema De lo de Que es que parece Ya el holandés Y tal Pero vamos Que No No me disgusta La verdad Pero bueno Vamos a ver Que tal A ver Como va de contratos El equipo Y demás Pero vamos Yo creo que No podemos fichar A ningún jugador Todavía Porque tenemos ahí Mil y pico monedas Así que no podemos Fichar a ninguno Pero bueno Vamos a aplicar por aquí Un contratillo este Que luego de contratos Igual No sé como vamos Habría que Habría que ver Pero vamos Intentar A ver si lo Si lo puedo ver No sé como se miran Aquí luego Esto Aplicar Con Consumible Aquí podemos mirar Vale Tenemos 27 contratos Bueno Todavía Todavía tenemos contratos Pero bueno Veremos a ver Que tal Y luego los jugadores Que tenemos ahí Con contratos Y demás Así que bueno De momento Podemos gastar Toda la pasta En Toda la pasta Que tenemos En fichar jugadores Así que nada Vamos a ver Este que tiene Un 4-1-4-1 Que esto básicamente Es una formación Pues muy típica En fichar 19 En este veremos Que espero que no sea así Y ya sabes que uno en punta No sé cuando Centro campista Defensa de 4 Y demás Y bueno Pues un tío Muy cerrado atrás Y vamos a ver Tiene el grey este Delantero Que el año pasado Corre a 90 Este año Así que Se verá mucho menos Yo creo que tenía 78 de media El año pasado Así que Se verá mucho menos A Juan Mata Que se va a ver bastante Ahora sobre tal Pero siempre Es uno de esos Centro campista Que convence mucho Keita tampoco está mal De Liverpool Este del Watford Que tenemos por ahí A lo mejor más interesante El entrenador Que no sé quién es Pero bueno Que le tienen por ahí De oro brillante Así que mal jugador No es Tiene por aquí Sobre todo A Ter Stey Que sería jugador Muy destacable Tiene por aquí A Rudiger Del Chelsea También Tiene por aquí Al Antonio Este Y a ver Calver Este Tiene por aquí A Los Ander Chamberlain Este No, no Tiene jugadores A ver Tú ves ahora Migo Ves al de este tío Y ahí Ahí está ¿Sabes? Porque él tiene jugadores Que De Liverpool Tiene a Jaqueta El Orslander Este Chamberlain O una cosa así Creo que se llama Así que bueno Tiene jugadores Cuanto menos interesantes Pero bueno Vamos a rotar a los jugadores Y vamos a ver Qué tal De todas formas Nosotros tenemos ahora Este equipo Que es el que más química Tiene Así que bueno Ahora digamos Que va el equipo Bueno O sea Que no está mal Pero bueno Vamos a ver Y delanteros Que esto con el delantero Lo tengo más para allá La costumbre Es que antiguamente Tenía al delantero ahí O sea En el FIFA 19 Y todavía tengo la cabeza Un poquillo en el FIFA 19 Pero bueno Vamos a meter por aquí A Giroud Cambemos por aquí Metemos allá A Pedro En lugar de Odegaard Y vamos a meter por aquí A esto Que nos va a dar química Tenemos química 98 Que yo creo que si Llegamos a tener estos dos De MC Yo creo que en ese sentido Creo que ya Con este equipo Tendríamos yo creo Que química 100 O sea Que no está mal Ya digo que vamos Pinta Pinta de momento Bien el tema Pero bueno Vamos a ver que tal El escudo El escudo de la que os digo Que es que no sé De dónde es Es como una especie Ahí de Yo qué sé Como de león Oso Medio dragón Una cosa así Pero vamos El escudo este de la cobra Como lo dan En las recompensas estas Me imagino que mucha gente Lo tendrá como tal Pero bueno Me gusta O sea Es un escudo Que me pondré en un futuro Ya os digo Pero bueno Vamos a ver que tal Que nos espera un partido difícil Lo sabéis que la gente Que tiene esta formación Pues ya os digo De que va esta formación De dar balones Aquí a la arriba Que tiene de delantero Y defender mucho O sea Al final Pensad que tiene 4 defendiendo Más el portero Tiene un medio centro defensivo Y eso prácticamente Es como un defensa más O sea Tiene así defendiendo Y luego los otros En el centro del campo Que ayudan ahí un poquito También a defender y tal Y luego sobre todo Si pega mucho a la banda De tal Puede estar defendiendo Con 10 O con 10 8 jugadores Una cosa así Así que no me va a dejar huecos Que esto normalmente diréis Pues como lo hacía Pues intentando evitar Que saliera ahí a la contra Con el otro jugador Y sobre todo Ir atacando por la banda Pero bueno Sale ahora bien ahí el portero Le metíamos bien el pase Pero para que llegue Sobre todo el pase Ha sido bueno Sí Le habría faltado velocidad Ya sabes que Creo que ha ido a por ella Giroud Si no ha ido Giroud Ha ido Pedro O sea al final No es un extremo En plan rollo Sterling Por ejemplo Que corre 90 y pico O rollo Salah O sea es que al final No va muy rápido Y es lo que hay Pero bueno Vamos a intentar meter aquí Por la parte del medio Y empuja un poco Pase por aquí a este Otro paso por aquí A este adelante como tal Nos regatamos por aquí A su defensa Que es que El aco Digo que los controles Va muy mal Falla mucho El cambio de ritmo Ha sido una mierda Dirías ¿Por qué? Porque el control Ha sido malo Como el control Ha sido malo El cambio de ritmo Ha sido peor Y lo que hay Es que no hay más No hay más chicos Así que nada Vamos a seguir haciendo Un poquillo de presión Y vamos a ver Nos metemos ahí Un pase largo Vamos a ir Un pase para adelante Que no va a ir A ningún sitio Y la pilla A sus jugadores Y vamos a ver Que él se siente muy cómodo Pues ahora atacando Estas formaciones O metes un balón Ahí a la contra Y te vas a la contra O atacas Subes las líneas Y tienes una sensación Agobio Que te cuesta mucho Circular con el balón Salir de aquí Que de momento Ya veis que No damos dos pases En nuestro campo Porque ahora mismo Hay tal cantidad De jugadores Que flipas Pero nos ha venido muy bien Sobre todo el tema De ir fuera de juego La verdad Para que su equipo Tenga de retrasar las líneas Se ha venido muy bien Si no Habría que ver Si no hubiera venido golito Pero bueno Paso por aquí Al boca este Que estaba claro Que Que es muy mal el pase Tenía que haber ido En plan Más hacia la izquierda Pero bueno Sabéis que al final Es la que os digo Las cosillas de calidad Pues alguna vez escuela Pero vamos En general Todo lo que sea calidad No hay en este equipo Pero bueno En pases ahí Muy complicados O Que tengan que ir Con una potencia muy definida Que tengan que ir A un sitio muy definido Cuesta mucho Darlos con estos jugadores Pero bueno Vamos a seguir Haciendo un poquillo de presión Un entabría aquí Por la parte de De la banda A ver si se entra Que luego también El lateral Joder lo que tarda en llegar O sea Poca Poca velocidad tiene Lo único es Marcos Alonso como tal Que es mejor lateral Que el lateral Que tenemos derecho Pero bueno O sea De lo que hay Yo creo que es de los mejores Laterales de izquierdos Que hay actualmente O sea En plan españoles O sea Yo creo que estaría Jordi Alba por encima Que está claro que Que yo creo que Todo el mundo opina Lo mismo Por lo menos El 99% De las personas Y luego yo creo que habría Que estaría Marcos Alonso O sea Montreal O Monreal Está yo creo Por debajo Es el lateral Ligero del Arsenal O antiguo lateral Ligero del Arsenal Cada uno no sé Si seguirá jugando Lo tenemos por ahí A Garay Del Valencia Que otro que No sé si Si le quedará mucho De jugar en el Valencia Sabéis como están ahí En el Valencia Y es uno de los que Que ha tocado la Nays Es ahí Al presidente de Valencia Ya os digo Por su comentario Sabéis que está Nadia Al entrenador Que uno de los mejores Entrenadores Están en el Antiguo entrenador De Valencia Y bueno Sabéis que al final Había ahí Un enfrentamiento interno Y al final Poco lo va a ganar Que manda Y pone la pasta O sea Esto es lo que hay Pero bueno Voy a intentar centrar Mete por ahí Un pase largo Y a ver Menos mal que no era pillado Porque mi defensa No llegaba Sobre todo los repliegues Igual No tenemos ritmo todavía Lo que sería La defensa Así que todo lo que sean repliegues Le va a costar Una barbaridad A lo que serían A mis jugadores Pero bueno Vamos a seguir Haciendo un poquillo de presión Mete pase largo Vamos a ver Metemos aquí la perna Sentamos un momento Por la parte del medio Otro paso por aquí A este Págarse por ahí A este Y nos agunza Por la parte de la derecha Y poco a poco Nos intenta meter ahí La pena con sus jugadores Bueno Pero hace falta Que no se ha hecho aquí Y un poco más Si era penalti Es corner Vale Increíble Creía que pitaba la falta Porque había gritado Hasta uno en el público Como guau ¿Sabes? O sea Como la que acaba De liarse Y coge Y pita a corner O sea Flipante Imagino que estaría Protestando el público Como Como ha sido corner ¿Sabes? Yo creo que me ha dado a mí Que ha dado pelota Pero bueno Esto al final Es la típica de siempre Esto es como Cuando pides el VAR Y dicen Bueno Pues es una jugada Que depende ¿Sabes? O sea Al final ¿Qué consideras? Que ha tocado más pierna Que balón Que ha ido con más fuerza A la pierna Que al balón Como tal O con intención O con intención De dar Pues al final Pide Pides el VAR Y al final Según como le venga Al Al árbitro ¿No? Pero bueno Tenemos por aquí un tiro Que nos bloquea Y la defensa Desde atrás Y esto Súper espabilado La verdad Pero bueno También yo digo Que ha tardado Bastante bien delante En cargar la pierna Para tirar Pero vamos Que ahí Bastante bien El bloqueo Y nada A ver Necesitamos abrir Por la banda No me está gustando Mucho abrirme Por la banda Diréis ¿Por qué? Porque como no tenemos Velocidad Así que prefiero atacar Por la parte del medio Tenemos que hacer más acciones Por aquí este Como tal Y tirito Bueno Y parecía que Íbamos a meter gol Con Giroud Que esa nota Que era con Giroud Por la calidad del tiro Pero bueno Parecía que iba a ir Por la parte de abajo Que así ha ido Pero no ha ido Como tal Adentro No ha ido tan ajusta Y a la portería Como Como debería Pero bueno Vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión A ver Mete un paso ahí El largo Vamos a ver Intenta abrir por la banda Intenta centrar Intenta bloquearla Ahí en el centro Metemos la cabecita A ver Pase para adelante Venga Poco a poco Me montamos un 0-0 Primera parte Que no ha pasado En ese sentido demasiado Y bueno Otro pase para adelante Vamos a ver Este que no lo está pidiendo Pase por aquí Para Para él A ver aquí El defensa Intenta hacer recorte Y diréis Al final Ni has hecho recorte Ni has tirado He querido hacer las dos cosas El defensa Se ha quedado mal colocado No me ha llegado A seguir en carrera Ha ido a cubrir el hueco Que dejaba el portero Que al final Le podíamos haber tirado Por la espalda Si llega a ver Un jugador ahí en el medio He ido a cubrir ese hueco Y no he tirado Ya a ver Que me he dejado hacerlo Pues ya no tengo Hacer recorte O lo que sea Pero bueno Así El control No ha sido del todo bueno O sea Aunque Haya querido ir A hacer el cambio de ritmo Para recatar el defensa Si el control Hubiera sido bueno Al hacer el cambio Al frenarme Cuanto menos Puede haber Tirado Pero bueno Ni he conseguido tirar Así que ya no hablamos De ángulos Y cosas de estas Ya sería muy complicado Pero bueno Vamos a ver que tal Chicos Como digo 0-0 Vamos a ver Que tal Y a ver si me consigo sacar Lo que sería Una victoria Pero bueno Vamos a seguir Haciendo un poquillo de presión De tal función Empate Ya sabes que habría Próloga como tal Ya jugué una tanda de penaltis Y ya jugué una tanda de penaltis Y le has perdido Es que de momento En este juego No se tiran los penaltis O sea Así como lo cuento No es que diga No es que apuntan mal No es que no se que No se tiran los penaltis Ya está No se si Vamos Tengo que entrenar En juego de habilidad Y tal No se si se podrá Practicar este año En juego de habilidad Pero ya os digo Que es imposible Este año Lo del tema De tirar los penaltis Pues que no tengo ni idea O sea Es el año Que vamos Que más han cambiado las cosas Desde luego O sea Está haciendo de En vez de ser una jugada De gol seguro A Vamos A ver que tú A ver que pasa Pero bueno Tenemos ahí un pase largo Vamos a ver Pero bueno Sobre todo falle los penaltis De no es que me la pare el portero Por no ajuste al palo Y tal Que ahora mismo En ese sentido Me queda muy Muy grande Sino que estoy fallando A la hora de disparar Y meterlo entre los tres palos Así que desde luego Me tengo que poner las pilas Esperamos Que ya os digo Que lo de los penaltis Simplemente es tener tiempo Y ponerse ahí Un día en plano Que se haya yo fuera de cámara Un par de horitas Y tal Yo creo que es una cosa Que se me dará bien Sería el primer año Que soy más de faltas Que de penaltis Si no fuera así Pero bueno O de nada Sabes que también puede ser Pero bueno Meto por ahí Lo que sería Las manos El portero Y bien Sobre todo Me mola Por lo menos Que si va a despejar Que despeje para adelante Y así O sea En plan con velocidad Y que llegue lo que sería El valor lejos O sea Lo que no puede ser Es en plan Lo que son algunos porteros De quedar en un toquecito Y se queda agotando Pero bueno Aquí nos ha faltado Un pelín de velocidad Para cortarle el pase Pero bueno Se lo terminamos cortando finalmente Para dar tantos toques en el área A ver Otro pase por aquí A la izquierda Metemos un pase ahí Al medio A ver Vamos haciendo ahí Un poquillo de presión Meta ahí un pase ahí A este A ver Vamos a seguir haciendo presión Metemos la pierna Nos le damos a abrir Ahí por la parte De la izquierda Vamos a ir por aquí A este Vamos a ver Nos sigue ahí agarrando Nos intenta liar Y al final Me molesta a la hora de tirar Es que no consigo ni tirar Era un 0-0 Veo que Que así se va a quedar Por lo menos Yo creo que no vamos a ir a penaltis O sea No sé que consiga meter un gol En una jugada así extraña Como por ejemplo Ahora una recuperación como esta Me cubriendo muy bien los huecos Y ahora Te quito por ahí Nada Aquí pues al final Voy a intentar salir en corto Otro golito con Giroud Que es que los marca Ahora mismo ya digo Que es de los máximos goladores Por no decir el máximo golador Del equipo Estamos metiendo ahí Unos segundos goles con él Y nada Golito en el minuto 63 Que diréis Ha sufrido He sufrido Para meter este maldito gol No sabéis lo que he sufrido De verdad Os lo prometo Pero una barbaridad Pero cuando digo una barbaridad Ya la habéis visto O sea Es que ni tiro Ni nada O sea Primer fallo que ha cometido La defensa Que al final Ha intentado jugar ahí en corto Y tal Os digo que también Se nota que ya no tenemos Esos delanteros De tanta media Como terminamos en FIFA 19 Que al final Va a decir No es gilipollos Pero que un delantero Tenga 20 de defensa A tener 40 60 o tal Pues en ocasiones Por ejemplo Como la del gol anterior Pues se ven más habitualmente Porque recuperan más balones Los delanteros Como tal Pero bueno Una así buena recuperación No sé si ha sido un delantero Un seno que han visto O lo que sea Para final Se la hemos conseguido Dar a Giroud Y marcar el gol Que bien Pero bueno Vamos a meter ahí Un pase largo Y me tengo en la cabeza Vale Pillamos la pelota Como tal Con el defensa Y vamos a meter aquí Un pase Estaba ahí Su jugador En encima nuestra Y vamos a ver Si nos vamos por velocidad Pero dejar a menos velocidad No hay en ningún lado No noto un jugador Así con chispal Lo único es el Pulisit Que hemos metido un gol con él Y poco más Pero vamos Que yo veo que le falta chispal Ya no me lo metió por aquí el gol Tenía pinta O sea Tenía pinta El portero No vea la que ha liado Y ahora pasa en corto Fallo mío Que se nos podía haber liado más Así que nada No sé a quién Ha sacado Ni a quién ha metido Pero bueno De momento Seguramente hay que intentar evitar Liaditas como la que hemos hecho Por ejemplo Con el portero A ver Me mete por ahí Un pase largo Pase por aquí Este a la parte del medio Y otro pase para adelante Vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión Retrasa y la pelota Vamos a ver La pasa ya el otro Vamos a seguir moviendo Lo que sería La pelota por aquí Él no tiene prisa Mucho mueve la pelota Con los defensas Y esto es un problema Porque si mueve la pelota Con las defensas Pues con los defensas Al final Lo que puedes provocar Es que vaya como tal Hacerte la presión y tal Y te termine quitando La pelota Así que hay que tener En ese sentido Mucho cuidado Pero bueno Vamos a seguir Haciendo presión Metemos la pierna Y a ver Pase aquí A la parte del medio Otro pase por aquí Al hueco a este No llega ahí Lo que sería Mi delantero Y a ver Ponga poco Intenta abrir ahí Por la banda Vamos a ver Mete un pase ahí Al medio A seguir haciendo Un poquillo de presión Otro pase para Para adelante A ver si conseguimos Atacar Con Con Giroud Que veo que por velocidad Nada Vale Bueno Paso por aquí al medio A este Y el otro Se la quería darle delante Y al final me ha detectado El pase al de la izquierda Y se la hemos regalado A la descensa Pero bueno Por lo menos Nos hemos abierto ahí Un poquillo de hueco Y hemos visto Por lo menos Jugaditas en plan Más interesantes Y mejor a la hora de ver Pero aún no se nos Si pisamos Focas veces a área Y bueno Ganamos los partidos Por la mínima Pero bueno En el momento Mira es que lo ganemos Que ya veis que de momento No esperen un partido También en lo que sale En este streaming Como tal Pero bueno Tampoco este juego No es la dificultad Más alta que existe Pero bueno Por lo menos Cada vez Va pintando mejor Pero bueno Vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión Y a ver Otro pase para adelante Que nos mete por aquí Llega mi defensa Ya eliminé Lo que serían las prisas Porque al minuto 37 Si mete un gol Empata Y nos vamos a la prórroga O nos puede incluso Hasta ganar Que hay tiempo Que queda bastante Partidito Más lo que añada A lo que sería Al árbitro O sea Que hay que tener Bastante cuidado Mejor el día Pero bueno Pase por ahí Para adelante Y no se la conseguimos Notar Creo que ha dicho Por ahí El comentarista Del propio estadio Como tal Que salía Luka Modric Así que es un problema Más Porque con la media Que tiene Ya sabes Que como hace Nada Hace un año Ganó el balón de oro Pues Pues es de los mejores Enrocanvistas que hay Le pone mucha media Hay que tener mucho cuidado Bueno creo que me la lía Pero bueno Vamos a hacer otro cambio Y le vamos a meter Al Grey este De revulsivo Allá al final Pero como están De revulsivo Que son dos minutos O sea Que hay que imaginar Pero bueno Ahí es que no le da Ni te va a jugar O sea Que mal hecho Pero bueno Dos bolitos también Que le hemos metido A Ter Stegen Al final Ter Stegen es muy buen portero Y no es tan fácil Meterle goles Pero bueno Vamos a ver que tal Como digo chicos 579 puntos Que nos llevamos como tal Así que Nada Nos seguimos acercando Ahí lo que sería Oro 1 Pero todavía nos queda Muy lejos Así que nada Pero bueno También nos queda Todavía muchos partidos pendientes Pero bueno Como digo chicos Tenemos 2690 monedas Y no tenemos que Comprar por aquí Un contrato Ni nada de esto Que me imagino que no Puede ser que venga Otro jugador más En el ADB Que hoy No os podéis quejar No son los mejores Fistajes del mundo Conozco los jugadores Más caros en ese sentido Pero bueno Por lo menos Están vienen los jugadores Como tal Y hemos quedado Que quería afectar Un lateral derecho Y creo que concretamente Hemos quedado Que quería Bellerín A ver si hubiera Un Bellerín De lateral derecho Concretamente Del Arsenal Vamos a poner por aquí Por la pasta Que nos podemos permitir Y si no Por nada Vamos a poner por aquí Bellerín Héctor Bellerín Este es A ver Que tiene bastante ritmo Pero vamos Custa mucho Es 15.000 monedas Como se nota Que tiene 92 de ritmo Que juega en el Arsenal Nacionalidad Española Pero ahora mismo Ya digo que Dudo Incluso que paguemos 15.000 monedas Por este jugador O sea que Que es lo que hay A ver No es un jugador De la derecha Va a costar eso A ver Tampoco mucho Pero bueno Que a mi Prefiero pillar antes Un cancelo Que costará más Pero vamos Que aún así Prefiero pillar antes Como digo Un cancelo Antes que Pillar por ahí Lo que sería Este Pero bueno Vamos a ver que tal El equipo Tiene un 4-3-3 Entre paréntesis 5 Que esto quiere decir Que tiene un medio Centro defensivo Y tiene lo del SD O sea que Tiene ahí Sobre todo La parte del medio Retrasada En ese sentido Y bueno Y por lo demás Pues ya ve Veis Tiene por aquí Posión de que pasa De la hostia Tiene a Salah Tiene a Firmino Tiene a Mane Tiene a Fabinho Tiene a Silva Tiene a Cancelo Tiene ahí Lo que sería A Van Dijk Y el centro de Bueno Si lo que sería El banquillo Pues ya lo veis Con jugadores Como Como Obre de lateral De electo El Madison Este de MC Tiene gente Como Sané También Tiene gente Como Gabriel Jesús Y Hazard Por ahí Ya sabes que Como antiguamente Tiene mayoritariamente Jugadores de lo que sería De 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 la Premier Pero bueno Como ya sabes que Antiguamente Hazard estaba en la Premier Me imagino que la habrá afectado Un poco por eso Pero bueno Un segundillo Quedó agua Ya veré con este equipo Es con el que hemos jugado Antiguo Anteriormente ¿No? Vale Están ahí con 90 y pico De energía Pues encima Sale el equipo Que no es titular Contra el mejor O sea Contra el mejor equipo Sale el equipo Que no es titular O sea Que imaginar Pero bueno Rotamos aquí Los jugadores Que estén con 99 de energía De manera que os digo Serán jugadores De De lo que sería De 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 Que tenemos mala química O sea Que es que Uff Pinta mal Pero bueno Rotamos los jugadores Que estén todos con 99 de energía Y veremos ahora que tal Vamos De aquí Lo único que me convence Un poquito Aquí la parte esta Del delantero De estremo derecho Junto con lo que sería Con el centro del campo El lateral Pero bueno Habrá que hacer ahí Algún tipo de De modificación Esperamos De momento Es lo que hay Esta forma ya dio Que no está como antiguamente Pero bueno Y este A ver Vamos a ver aquí Que tenemos en el club No hay manager Disponible Es el único Es que salía por aquí Un manager como tal O sea Me pone que Long Guzmán Aquí que había otro O sea Se me queda Un poquito como Como tal Pero no hay Más manager Me había quedado Así un poquito Conmucionado Pero bueno Pero Guzmán Este es el portero A ver Movida Como me lo ponía Uno al lado Y tal Movida Movida mental mía Pero bueno Creía que tenía Otro manager Y le he visto Que era así como De plata Digo Pues me voy a poner Manager De plata Que algún mismo Mejora el equipo Pero como no No tengo más manager Así que Básicamente Primer manager Que me toque Que sea Es que Ahora mismo Tenemos el peor manager Que podemos tener Porque es de bronce No brillante O sea Todo lo que sea Bronce brillante Plata Plata brillante Oro Oro brillante Todo eso De los mejora Así que nada Está claro que Ya os digo Que quiero un entrenador De la premia Y tal Pero vamos Cualquier entrenador Que me toque A lo mejor me toca Yo que sea Zidane Pues nos lo ponemos O me toca Un entrenador De otra liga Yo que sé De De Yo que sé De cualquier otra liga A mí no se me viene De otra liga Que no sea La liga Santander O la premia El nombre De otro entrenador Pero bueno Que se me toca A lo mejor le parece En el men En el de En la juventud Me puede Allegri Creo que se llama ¿No? El de la juventud Pero bueno Me puede Me puede tocar Perfectamente Ya os digo Chicos Ya os digo Entrenadores Se me han tocado mucho Porque no se me cuesta Muy caro A veces que nada Pero bueno Vamos a seguir Hacer un poquillo De presión Y a ver Intenta ganar Como en el anterior partido Por lo menos 1-0 Es el equipo Más complicado Que nos hemos enfrentado De momento hasta ahora En esta tanda Así que nada Mete por ahí Un paso adelante Vamos a seguir Hacer un poquillo De presión A ver Intenta meter aquí Por la parte del medio Vamos pierna Y vamos a ver Si nos conseguimos Abrear aquí Por la banda Vamos a ir Con lo que será Con Bandic Digo con Bandic Con Al Mirón este Es el que va Con Bandic Que al final Me hace la falta Voy a llevar Una tarjeta amarilla Que esto es una chorrada Lo ha hecho Para evitar Que nos entráramos Vamos a tener Una molestad Con tarjeta amarilla La primera parte De su mejor central Una jugada Que nos estamos pegando Al córner Que era muy complicado El centro O sea En el supuesto caso Que lo hubiéramos conseguido dar No lo habíamos dado muy cómodo Porque tenemos Ensema Y a Bandic Y luego Y luego Tenemos mal ángulo Y estamos muy lejos Y tal Se puede haber ahorrado La amarilla Pero vamos Para nosotros Mejor Pero vamos Mejor defensa Que hay en el juego De media Como tal Normal O sea De media de euro Yo creo que actualmente Habría que ver Y con un mundiales Y tal Pero yo creo que Es el mejor Que hay actualmente Pues yo lo veo Una chorrada La verdad O sea En ese sentido El tema De Hacer una falta Con él O sea En ese sentido O sea Es que Muy pronto Y no era una jugada De peligro Pero bueno Mejor para nosotros Tenemos ahí Un pase normal Tirito Y joder Como nos tapona Los defensas Es que Ya os digo Que el tema De los controles Es muy lento Y parece una tontería Pero te tarda Una décima Segundo más Un segundo más En hacer contra un jugador Y es la diferencia De haber hueco O no hay hueco Pero bueno Es lo que hay Y luego también Lo mal que tira Es que Muy malo Los pases y tal Es que se pierde mucho Pero bueno Es lo que hay Y bueno Vamos a seguir Hacer un poquillo De presión Me he traído un pase A este Me he traído otro pase Para adelante Y vamos a seguir Hacer un poquillo De presión Me voy a intentar tirar Como una pierna Pase para Para adelante Como tal Miremos A ver Como la hacemos Bueno Me he traído un pase Para adelante Voy a intentar tirar Hay que evitar Que no se abra un hueco Pero bueno Un momento Tira Vamos a abrir Dos huecos ahí Con Firmino Que buen delantero Y ya sabes que Ahora mismo cuesta Mucha pasta Y diréis ¿Por qué? Porque es delantero Brasileño Ya sabes que Brasil Llegó a la final De la Copa América Y luego encima Para rematar Ha jugado con el Liverpool Que ha ganado la Champions Así que ahora mismo Firmino Fue esta una pasta Aparte que luego Le han puesto más media Y tal Y ya sabes que Da que miga Con gente como Mané Ya se va a ver Mucho el tridente De lo que será De Liverpool Firmino Mané Salah Mucho el del Manchester City Con Sané Kun Aguero Y Sterling Así que Es lo que es Porque desde que se ha ido Hazard Antes por ahí Metías a un Hazard En alguno de esos clientes O sea se ha ido ahí Un poquillo más Pero bueno A lo mejor también se ve Cliente ahí De lo que será Del Paris Angelman Lo del Paris Angelman De la serie Digo de Joder Del Tottenham Con Harry Cainson Y El extremo derecho Se me ha ido Quien es el extremo derecho Uno con Lucas Como tal El jugador Que antiguamente Estaba en el Paris Angelman Pero bueno Quedo si En el judío Pero bueno Me mete por ahí un tiro Se va la pelota afuera No se mete por aquí No se crece un pase largo Claro Nos va a pasar un poco Más o menos Como el anterior partido Pues al final El primer fallo Que tengan ellos Tenemos que estar ahí Para aprovecharlo Y tal Porque no sea muy complicado Fabricar la jugada Nos cuenta que al menos Todas las contras Y todo esto No lo puedo hacer Por velocidad de jugadores Así que Tenemos pocos recursos Ahora mismo Pero bueno Nos han sentado por ahí Tengo que meter ahí La perna Para evitar que nos tire Y yo creo que Bueno Quería que había tocado El portero O el defensa Pero no va a haber Corner Que la había empitado Concretamente fuera de juego Así que no Vamos a seguir Haciendo presión Vamos a hacer largo Mete la La cabeza Y el Mi jugador Va a quitarse De su lateral Y bien Pero bueno Vamos a seguir Haciendo un poco de presión Y recuperamos la pelota Vamos a ver Que de momento Yo le he recuperado la pelota Me he recuperado la pelota Rápido Así que Estamos pasando Pocas cosas en el partido A ver No se intenta atacar Va a separar este Adelante No se Intenta Abrir aquí Por la parte de la derecha Que se está metiendo Por el medio Está cubierto Y luego el otro igual El del destino izquierdo No se que nada No tengo ni un tiro Se saca la pelota Fuera Uff Pero bueno Entonces es que El que tira Primero tira dos veces Está claro que ha intentado Tirar ahí Como tal Y bueno Ya sabéis Vamos a seguir Haciendo un poquillo de presión Y a ver Intentar meter ahí Por la parte del medio Poco a poco A ver Vamos a meter un paso Aquí al medio A este Entonces está abriendo Aquí por la banda Y no quería decir nada Porque digo Lo voy a agafar Pero fuera del juego Que ya sabéis que Odegar está jugando muy bien Sabéis que jugador Que en su momento Lo ficharon ahí En el Madrid Que era como Yo que sé Como Vinicius Un jugador de estos Que Activamente Con los ficharon a Odegar En su momento No era tan Tan normal Fichar jugadores Que costaran tan caros Y creo que Odegar Tampoco ha costado mucho O sea Para lo que Se está pagando A mejor por gente Como Vinicius Rodrigo Toda esta gente Ya sabéis que Ahora digamos A superestrela Esto cuesta 200 300 millones De monedas Y ahora Mucha bala A lo mejor Que viene de Brasil Con proyectos de futuro Te piden 20 millones De monedas Por él O 20 millones O sea En el fútbol actual Y luego ya sabéis Que lo que sería Antiguamente A lo mejor Por un millón Lo fichabas Que sigue siendo Mucho dinero Pero Ahora hay como 20 veces más A lo mejor Así que Es lo que es Pero vamos Se va de ganar En su momento Ya sabéis que Incluso entrenó Con la primera plantilla Al final Le metieron en Castilla En Castilla No hizo mucho Se ha ido a jugar Hasta la liga holandesa O una cosa por ahí Así que Hasta juega En unas ligas Muy menores Pero bueno A ver si ahora Hace un poquito Regularía Como tal Y Se convierte En un buen jugador Pero bueno Vamos lentamente Por el medio Lo mete la pierna Vamos a ver Vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión Minuto 45 Y sin goles Ya os digo Que ya sabes Que si no marco Los goles yo Ya sabes Que con los rivales Que me enfrento Normalmente No tengo muchas ganas De meter goles Pero bueno Vamos a darle por aquí A reanudar Y veremos Chicos Pero bueno Hay que tener paciencia O sea Es que no podemos Hacer más El equipo que tenemos Pues es lo que hay Y no podemos Hacer más Pero bueno Vamos a seguir Haciendo presión Voy a intentar Centrar Hay que dejarle Un hueco Pero no le voy a dejar Ahí huequecillo Así que Hacer la vida Tenemos un pase Para delante Y la va a pillar Aquí mayoral Que le pitan Fuera el juego Es que no está Viendo nada En el partido O sea Ahora mismo Ni por su parte Ni por la mía Está haciendo el típico Partido De 0-0 No llegamos a pisar Área Yo no digo tirar Y tal Y es que tampoco Está viendo nada No está viendo espectáculo La verdad Pero bueno Lo que hay Sobre todo es su culpa Porque él tiene Un equipo muy bueno Pero vamos Que tampoco hace falta Que se ponga a meter goles O lo que sea Pero vamos Que en ese sentido Con el equipo que tiene Estamos un poquillo aguantando Porque vamos Desde luego Ya os digo Que tiene Un equipo A estas alturas En la hostia O sea Podemos contar Que muchos jugadores Pongo el caso de Van Dijk O sea Es que Van Dijk Ahora mismo De los jugadores Que hay en general De todas las ligas O sea De oro Es el que tiene más media O sea Es que estamos hablando De un jugador De la hostia Y habrá que ver En el top ahí Habrá que ver Iconos mundiales Y tal Pero está ahí En el top De los defensas centrales Que más tienen En general De todas las cartas O sea Que es flipante Pero bueno Vamos a seguir Hacer un poquillo de presión Y a ver Pasa para adelante A este Vamos a abrir Por la parte de la derecha Pasa por aquí Al otro Y esta es la que os digo Del tema De los controles Y de la velocidad A dar los pases A mí esta es una jugada Vamos a tener Un mejor extremo derecho Y un mejor delantero Y pa Marcamos ahí Un gol a la contra Y ya está Pero bueno No tenemos Esos jugadores Es lo que hay Pero bueno Vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión Metemos ahí La pierna No invitamos ahí Que consiga meterse Aquí en el medio Del córner Está un jugador De bloqueo Y creo que nos ha pitado Falta en contra Falta a favor Pues mejor Pero bueno Nosotros nos encargamos De sacar la falta Y de que la pille Su equipo Como tal Está flipante Pero bueno Vamos a seguir Haciendo presión Intentar tirar Y nos tira No tiene ángulo O sea Al final Aunque tire Lo voy a tirar Con Fabinho No sé Es que me siento Defensivo Así que No es De lo más peligroso Pero bueno Vamos a ver Hay que intentar ahí No abrirle huevo Procedimos Que se tenga De pegar a la banda Que tenga que salir Prácticamente Por el banderín De córner Y Por la banda Como tal O sea Que se pega a la banda Y que al final Se termine metiendo Como tal Pero bueno Vamos a meter Un pase aquí Normal Y otro pase Para atrás Vamos a ir viendo A ver Como lo hacemos A ver No se la conseguimos Dar al de delante Vamos a hacer Un poquillo De presión Ya a minuto 65 En este partido Vamos a tardar Más que en el anterior Seguro Metemos ahí La pierna Venga Pase para Para este Otro pase Por ahí A la parte De la derecha Pase Al medio Está por aquí Mayoral Y como se nota Que no está Giroud Si no alguna de estas Habría llegado Giroud Y se habría marcado ahí Un golito Seguro Pero bueno Es lo que hay Vamos a seguir Haciendo un presión Y mete el pase Para adelante Venga Bien cubierto No se intenta salir A la contra No te lo crees Ni tú Que no vayamos A dejar Que no salgas A la contra Y que no vayamos A pillar Descolocado Pero bueno Vamos a ver No se no iba a este A la parte de la derecha Si no al otro delantero Que no se iba doblando A la línea Se vamos a caer ¿No? Vale Se vamos a caer De puerta Y Dan y Amani Van a meter a Hazard Que he jugado Por la misma banda Que Hazard Así que tampoco Ha sido un cambio Extraño O sea Al final extraño Por el tema De la posición En la que juega Hazard La posición En la que juega Amani Y bueno Y no sabéis Que habría que tener cuidado Pero bueno Si se le quiere fichar Puede dar muchas líneas De la roja Si no me puede estar En la Liga Santander Si en este caso Se estén Se hacen uno a primer Como yo Pues es complicado Cuadrarlo Pero bueno Hay que tener a gente Antes como Kevin De Bruyne O a lo mejor Lukaku de delantero Para que nos cuadra Aunque está por el tema De la química Digo de la química De... 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 Un minuto 77 Y vamos a ver Que no jamen a ella Silva A ver a quienes van a meter Que Silva Es un muy buen Centro campista A ver si hay quien Nos van a meter Vale El Madison este Y me mete un gol En propia Dirección Es que voy a hacer Aquí ha sido Un fallo de concentración Mío Por mirarlo Del tema De... 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 De los que habían De... De... De los que había De los que había sacado No me he dado cuenta Que tiene la pelota Con el portero Y he ido Para atrás Y he metido Un gol Azul En solo Minuto 80 Bueno Si hasta aquí Llegó el partido Pues fallo mío Es que ahora Debo meterse Un gol En esta 2-0 Y no llevamos Una derrota No puedo hacer nada El equipo me supera Y ya el partido Se ha roto ahí Al final Así que encima Tenemos que pedir Hasta la hora ¿No? Para que Para que no se extienda Esto más Porque tela Minuto 90 Lógicamente ya De la segunda parte Que esto es un Movidón Pero espectacular Pero bueno Vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión Y vamos a ver Venga Ponga poco Tenemos un pase Para adelante Otro pase Para aquí Que nos intentamos Abrir por La parte de la derecha A ver Pase normal Y tirito Pues nada Pues metemos el gol 2-1 Así que si no Si no me hubiera metido Esa bola Impropia Lo más seguro Es que iríamos Ahora mismo Empatados Pero bueno Son cosas al final Que es un fallo Que puedo cometer Pero bueno Es lo que hay Al final Todo no puede estar No puede estar A comentar A ver el resultado A ver que tiene O no tiene el balón Al final Todo Es muy complicado Hacer Pero bueno Vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión Y vamos a ver Retrasa la pelota Vale Pase para adelante Otro pase Para ahí Al otro Venga Vamos a seguir Haciendo presión Intenta abrir Por la derecha Hay que intentar Evitar que no se entre Pero bueno Venga Pase normal Otro pase Para este A ver si nos podemos Meter ahí Entre líneas Y aunque sea Que haya prórroga Bueno Creo que no Vayamos a llevar La victoria antes Aquí Que mal El control Le noto Que sobre todo En carrera Cuando se tiran Dos segunditos En carrera Una cosa así Es como que De repente Se ponen ahí A chupar Como tal Y no conseguimos Hacer nada Pero bueno Vamos a intentar Centrar Vamos a ver Hay que intentar No dejarle hueco Metemos ahí Un po' La pierna Un tiro Y pelota Fuera Esto no es como derrota Y no se puede hacer Otra cosa Chicos Así la vida Es lo que hay Así que nada Dos uno Y otra vez Será Pero bueno Nos llevamos ahí Los 245 puntos Que no están mal Está claro que Me hubiera gustado Llevarme más Pero bueno Es lo que hay Así que nada Otra ahí De Liverpool Al final Como se nota El tema de ganar La publicidad Que da Pero bueno Venga chicos Nosotros Hemos conseguido Ahí más moneditas Así que A fichar ahí A otro jugador Vamos a ver Si tenemos que aplicar Aquí algún Contratillo A algún jugador Nuestro Que ya veis Que sí Así que Vamos a llegar Y vamos a aplicarle Por aquí Un contratillo Ahí al portero Y a ver Y este defensa También Vamos a aplicar Aquí un contrato Y bueno Y a fichar Un jugador Ahora voy a mirar La lista Porque sí que Realmente Ahora sí que Podemos fichar Un jugador A lo mejor De dos mil y pico Monedas Que no esté mal No podemos fichar Ahí a Bellerín Pero bueno Podemos fichar A lo mejor Mientras tanto A otro jugador Ahí por lo menos Que no vaya dando Química y demás Y veremos Me voy a ir a la lista A ver Yo hago Bueno Podemos fichar A ver A quién podía fichar Vamos a fichar Yo hago Moutinho Creo que es Pero bueno Vamos a ver Yo hago Moutinho Vamos a poner por aquí Que sea Centrocampista MC De De la Premier Y que sea De Este Del equipo Este De los Lobos Que está Ahí Este Joder No recuerdo Cómo se llama El Joder Se me ha ido El nombre De los Feo Pero bueno Vamos a ver Si no es Centrocampista Vamos a poner Por aquí Por si acaso En vez de Si no es MC Vamos a poner Por aquí Centrocampista Por si acaso Así Vamos con el Nombre Del este Que creo Que es Medio Centro Defensivo Si no Recuerdo Mal Vamos a poner Nacionalidad Portuguesa A ver Aquí Portugal Y esto Lo que yo no entiendo Es porque Pongo Jugadores De oro Y me meten Aquí Al primero Que pasa Pero bueno Vamos a poner Por aquí Que cueste Como mínimo 2000 monedas Para quitarnos Ahí un poquillo Los jugadores Postures Y este Hay gente Que lo está Vendiendo Hasta por 10.000 monedas Vamos a poner Joao A ver Exactamente El nombre A ver Que lo tengo Por aquí Joao Joao A ver A por el apellido Joao A ver Joao Joao Moutinho Este es el que quiero A ver Cuanto cuesta Me da 34 Vamos a costar Aquí un nenito Que no te va a poder Fichar A ver si hubiera Alguno por 3.400 monedas Pero vamos Este jugador Ya ve que De media De media 84 3.400 monedas Si que hay alguno Va Está incluso Hasta por 3.000 y todo Así que vamos A ver Si estuviera El escendocampista Y si hay alguno El escendocampista Vamos a ver Menos de 3.000 monedas Le vamos a poner Por aquí 2.900 monedas A ver si hubiera Alguno Que veo que sí Se va a poner Por aquí 2.600 monedas A ver Sobre todo Me va a quitar Lo de Comprada Mínima Porque ya Esto no me hace Falta como tal Para buscarle Ya hace una estimación Más o menos De su precio Y nos vamos A poner por aquí 2.800 monedas No hay ninguno 2.400 Habrá aquí varios Pues ya está Este mismo Vamos a afeitar Que si no Ya sabes que luego Nos lo quitan de las manos Y nos lo van a quitar De las manos ¿No? Vale Pues nada Si es que ya sabes Que la gente Que se está partiendo Por la cara Por los jugadores Que quiero yo O sea es que No hay más Pero bueno Vamos a a afeitar Ahora mismo a este Y ya está Porque si no Nos lo van a quitar De las manos Y a lo mejor Intento ahorrarme 100 monedas Me tira aquí La vida y media Para intentar Fistar ahí A un jugador Pero bueno El caso es que Fistamos aquí Un centrocampista Es a quien Vas a quitar De momento Medio 77 Vamos a quitar Fuf A ver aquí En quito Me va a quitar Aquí a este Y vamos a buscar Ahí uno De En el Vamos a buscar Concretamente Llamamos Moutinho Y como Podíamos cuadrar Esto para que No de la química Lo que Podría hacer Es Poner Rafinha Rafinha Es de 81 Tío No sé Cómo cuadrar Esto Vamos a poner Por aquí A Llamamos Moutinho Y nos vamos a poner Por aquí A mata Para que nos de química Por lo menos Aunque sea por el tema De la nacionalidad Que poco más podemos hacer Y me da química Mira Este juega en el Crystal Palace Pues me viene bien Bueno Por lo menos Química 71 Tampoco pinta tan mal Este equipo como tal Pero bueno Me va a quitar Lo que sería el tema Del fichaje De lo que será De la lista Pero bueno Llamamos Moutinho como tal Por ahí Que no está mal Y diréis Quién va a ser El siguiente fichaje Concretamente un defensa Que se llama Otamendi Pero me quedan todavía No me quedan fichas Que todavía Que hacer ni nada Pero bueno Venga Vamos a jugar Un partidito más Chicos Y ya Así que lo voy a dejar Como tal Y vamos a jugar El último Que vamos a jugar Contra este chaval Que tiene un 5-2-2-1 Y veremos Pero bueno En el momento Tiene jugadores Sobre todo De origen inglés Visto lo visto Y bueno Pues ya ves que Típica Típica formación Muy Muy Sobre todo Como partida O sea Al final Tiene mucha gente arriba Pero también Tiene mucha gente abajo O sea Sobre todo Le falta Gente en el centro Del campo Pero bueno Tiene un 5-2-2-2 1 Que veremos A ver que tal Pero bueno Vamos a por aquí A jugar en En aficionado Que ya sabes Que es la dificultad Que de momento Estamos jugando Y diréis por qué Porque no tengo nivel Para jugar De momento Lo que sería En otra dificultad De momento Pero ya sabes Que cada vez Va pintando también Mejor el equipo Vamos a tener Más química Ya veremos A ver cuando Consigamos química Si podemos ir jugando En dificultad más alta Pero venimos De perder El anterior partido Por ejemplo Así que al final Es la que os digo Que de momento No tenemos En el sentido Para jugar En dificultad más alta También hay que decir Que el último Es el más complicado Pero bueno Veremos De momento Hay veces que Muchas veces Contra el último Y perdimos Yo digo que la vez Que fue La tanda de penalti Fue contra el último De la tanda Así que de momento El último Dependiendo de De que último De la tanda Pues hay veces Que es más fácil Y otras veces Que es más complicado Pero bueno De momento Está haciendo para nada Fácil Así que nada Vamos a ver que tal Y no me da tanta química Porque tengo por aquí O sea Tenemos química 95 Porque claro Como tengo a Mata Que me da química Tenemos una línea de verde más Porque claro Tenemos ahí Lo que sería A Mata Que me da química Con Pedro Así que en ese sentido Puede ser Tenemos menos química Porque ahora Con lo que será Con Joao Moutinho Tenemos ahí Un jugador portugués Y no es lo mismo Que tener ahí Un jugador español Que me daría química Con Pedro Así que bueno Es lo que hay chicos Pero bueno Poco a poco Vamos a tener Como tal Un poquito De paciencia Y veremos A ver que tal Chicos Pero bueno Hay que intentar A ver si nos conseguimos Sacar una victoria Poco a poco Veremos a ver Que tal Vamos a ponernos Por aquí Lo que sería Nosotros La ofensiva Y veremos El equipo Tampoco tiene jugadores Destacables Así en general Ya veo que sobre todo Los únicos jugadores Ahí que tiene De la liga inglesa O de origen inglés Pero por lo demás Poco más Porque la gran mayoría De jugadores La verdad que ni los conozco Así que No tiene muy buenos jugadores Pero bueno Es la que os digo O sea Yo tampoco Es que tenga muy buenos jugadores Así que más o menos Estamos ahí al nivel Pero bueno Yo veo que sobre todo La formación Es lo que más me sorprende Que no solo es Es la más habitual De todas Pero bueno Vamos a ver que tal Yo digo que Solo tener los MC Pues no es la No es la mejor Forma de jugar Pero bueno Vamos a meter aquí Por el medio Y pase para adelante Vamos a ver Vamos aquí a este Se viene en control Tiramos Y no podemos volver a tirar Nos falta velocidad Chicos Nos falta velocidad Potencia Y tiros de calidad A mismo este tiro Que vamos ahí en carrera Y demás Pues nada Y luego sobre todo La potencia Para ir más rápido Y ir con más margen Con la defensa Pues daos cuenta Que si hubiéramos ido más rápido Pues aunque no hubiéramos tirado Del todo bien Y se la hubiera vuelto a parar Pues podemos tirar una segunda vez Porque a lo mejor No ha llegado La defensa Y ya dice que pillamos Completamente colocado al portero Que puede sacar una mano No lo que sea Pues al final La pelota Está muy cerca del portero Pero vamos En esa situación En la que digo Sobre todo nos falta velocidad Y calidad A la hora de tirar Pero bueno Lo que hay Los delanteros que tenemos Son los que tenemos Pero bueno Yiru Ya os digo que no me quejo Porque últimamente Lo está haciendo muy bien Pero bueno No es No es un jugador Súper rápido Y una joda La anterior jugada No era No estaba hecha Para Yiru Pero bueno Vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión Y vamos a intentar Abrirnos ahí Por la parte de Bueno Vamos a meter mejor Por la parte del medio Por la parte de la derecha Han desaparecido El extremo derecha Así que Es lo que hay Una recuperación Que sobre todo Me está gustando La recuperación Es que tenemos En la parte de arriba Y una tirito ahí Súper ajustada Que no fuera de juego Y buen tiro Se nota Yiru De momento Es el único Que tiene calidad Que mirad el tiro Es que le hemos metido aquí Un recorte Que aquí Súper mal Lo que sería el tema Del control Y del cambio De ritmo y tal Se nos ha ido La pelota De una mano a otra Pero al final He visto que venía Por ahí Yiru Le he dado en ese sentido El pase Y al final Me han metido Un buen tiro Que ya veo que Yiru O sea Lo que tiene Malu Es el tema De la velocidad Por lo demás Es un jugador Interesante Cuanto menos Pero es que La velocidad En este caso Pues tenemos a Pulisit Por ahí también El extremo izquierdo Pero es que tampoco Está muy compensado Por los extremos Y es lo que hay Si tuviéramos por lo menos Un delantero lente Pero los extremos Como tal En condiciones Pero es que Flipas No hace que nada Pero bueno Vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión Entra central Metemos ahí Lo que serían Los brazos Y nada Intentamos meter Ahí por la parte De la derecha Seguimos haciendo Un poquillo De presión Y a ver Nada Metemos el largo Por aquí Venga Metemos la pierna Vamos a seguir Haciendo presión Intentar tirar Tengo la pierna Vamos a meter aquí Por la parte del medio Y otro pase más Para adelante Nos llevamos ahí A conectar Con lo que será Con el delantero Venga Tengo a poco A ver Se intenta abrir Por la banda Intentar meter Pases largos Hay que intentar No dejarle huecos Venga Pase para adelante A ver si nos sirve Para la derecha Se nos va la pelota Fuera ahí De banda Quema los controles Quema los pases Que mal de todo Pero bueno A ver ahora Que nos ataca Pase para adelante Voy a intentar centrar Lo que damos Viene ahí El centro Así que nada Y el lateral Está bastante espabilado Pero bueno No sé Ya sabes Que lo quiero cambiar Y meter ahí A Bellerín Que Bellerín Un lateral De esos Que lleva Viniendo De primeras Al FIFA O sea A mi equipo Desde tiempo Es inmemorable La verdad Es un jugador Que ya veo Que no le suelen poner Mucha media Pero sí que es un jugador Pero bueno No le ponen Medio 81 Medio 82 O lo que sea Es que al final Es un lateral Flojito Pero bueno También si le ponen Esa media Tiene que subir Más la velocidad Todavía Es un lateral Que Si le cheta todavía Más la velocidad Sería ya Vamos Increíble Pero bueno Vamos a seguir Haciendo presión Intentar abrir Ahí por la banda Sabemos que Intentar centrar Y veremos No hay que dejarle Hueco Venga Poco a poco Tenemos piernas Venga Vamos la cabecita Pase por aquí Para adelante Poco a poco Otro pase por aquí A este Vamos a intentar Abrir ahí Por la parte De la derecha A ver Pase para Para atrás Vamos a intentar A ver Como lo hacemos Venga Pase para adelante Y tirito Nos queda ahí Un poquito La rosca Pero bueno Estoy buscando mucho A Giroud Diréis otra vez Con Giroud Es que es el único Que hace algo O sea Es que En la parte de arriba Es que no hay más Hay que intentar Buscarle Tirar Y ya está Y que se la juegue O sea Darle balones A Giroud O sea Pulisic A lo mejor En alguna contra Y tal Me puede hacer algo De momento Es del tridente El más puño Pedro Pero vamos Es lo que hay También ya digo Que le veo Es que Pedro Para mí Más centrocampista Que extremo derecha O sea Al final Juega ahí En el Este de extremo derecha En el Chelsea Que yo creo Que también En su origen Es adelante Y tal Que bueno Es un jugador Que bueno Que no me termina De convencer Para nada No por nada Sino que es que Al final No le veo Tal Es que no le veo Guay Pero bueno Ya lo estoy viendo Que de mundo Es de los que Le noto más flujo Por lo menos En este partido Por ejemplo Así que nada Pero bueno Y no le he visto En una jugada Así de mucha calidad O sea Con Giroud Por ejemplo En este partido Hemos metido Ese golazo Con Pulisic En hace un par De partidos En el anterior partido Ya no me acuerdo Oye Como ya he jugado Tanto seguido Hemos metido Ahí un gol A la contra Rápido Así que al final Pues bueno Pues es lo que hay Pero bueno Vamos a seguir Hacer un poquillo De presión De presión Y a ver Pase para adelante Metemos las piernas Estamos a abrir Aquí por la banda A ver Intentar a ver De que manera La podemos hacer Pero nada Paso por ahí Al medio No llegamos Es el objetivo Pero vamos No meterme A convencer Para nada Como está jugando En línea general De mi equipo Y no me quiero pensar Que de momento No he jugado Division Rival Nada Yo digo que hasta Que no me vea Yo por lo menos Para jugar En una dificultad Profesional En squad battle No voy a jugar Por lo menos De momento Nada de Division Rival Por lo menos Hasta terminar Los 40 partidos En este fin de semana Me meto una viciada Y termino Los 40 partidos Así que como poco Jugaremos los partidos De Division Rival De clasificatorio Y tal Y algo más jugaría Como tal Y demás Pues ya sabes Que hay que conseguir El clasificatorio 1 Bueno al final Division Rival Lo voy a tener que jugar Igual Si o si Porque hay quien Intenta conseguir El clasificatorio 1 Digo intentada Porque es que esta semana Para mi es chunguísimo Me digo Pues pensar que yo tengo El juego desde el martes Que es que No es como otra vez Es que a lo mejor Simplemente para esto De clasificatorio 1 Tengo en un sentido Más tiempo y tal Para conseguirlo O sea es que Es muy muy complicado Pero bueno Vamos a seguir Haciendo un poquillo de presión Imagino que si sigue Como antiguamente Concretamente Se habrá Habrán dado Las recompensas ayer Que yo no las he podido recoger Porque no jugué Así que nada Pero bueno Lo meto por ahí Un pase largo Vamos a separar aquí A este Y vamos a ver Vamos a separar adelante A la mitad de la pierna Vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión Y a ver Minuto 52 A ver Que es lo que nos hace Nada Vamos a separar Para adelante Que le vamos a dar Aquí a este Que es Giroud Y que No se lo va a jugar Ahí en velocidad Ni que coña Vamos a separar aquí A este Pulisic Y Pulisic Buen tiro Al Pedrito Que digo A lo mejor se rehace Pero nada Vamos ya veis Que Giroud Y Pulisic Si es que nada O sea Es que mira que pasa Tiro Un momento Con Pulisic Y luego Pedro Que podría haber Ido ahí al rechace Coge Y no da al rechace No va al rechace Así que Es lo que hay Pero bueno Lo meto por ahí Un pase largo Vamos a seguir Hacer un poquillo De presión Ahí está Hay un tiro Se le va a parar Vamos a ver Lo que sería Mi portero Y vamos a ver Vamos a seguir Hacer un poquillo De presión Vamos a ver Por la banda Hay que intentar Blocarle El avance Por la banda Lo veo Chungo Pero bueno Nada 1-0 Como digo chicos Así que nada Vamos a meter por aquí Un jugador Que no tengo ni idea Sacaba ya otro Que no tengo ni idea No digo que su equipo Para nada es famoso Por lo menos los jugadores Y tal Así que nada Pero bueno Y luego lo que sería El emblema del escudo Y tal que tiene No sé de dónde será Pero bueno Bueno de la selección De la federación De Bélgica Es no Concretamente el escudo Pero bueno Vamos a intentar Meter ahí un pase largo No se tome la pierna Hay que dejarle el hueco Venga Vamos a seguir Hacer un hombre Si nos tira Lo meta aquí un gol Empate 1-1 Bueno Así se ve Así Es que Es la que os digo No tenemos química Es que Se nos hace complicado Cualquier partido Es que la realidad Ahora mismo no hay un partido fácil Se nos hace complicado Cualquier partido Así que nada Vamos a seguir haciendo presión Se abre aquí por la banda Y va a intentar centrar A ver Hay que dejarle el hueco Pues como nos mete el segundo Y nos ha matado Pues aquí ha hecho un buen remate de cabeza Que menos mal que estaba ahí En defensa Se la típica Se come el portero Seguro Pues le rematan ahí prácticamente A bocajarro Que también habría que ver el tiro Pues yo creo que iba abajo Y yo creo que ahí habría que tener Monsequen ese portero De parársela No es el mismo Un tiro con más potencia Que vaya a la escuadra Y tal Pero vamos a ver No es jugada ahí Que nos han hecho peligrosa Pero bueno Venga Quita la pelota Vamos a ver Se abre por la banda Va a intentar centrar Metemos la pierna Y le quitamos la pelota Pase para adelante Vamos a ver Quita la pelota 1-1 Minuto 70 Hay que intentar evitar Que haya prórroga Y penaltis Sobre todo Porque los penaltis Se me dan muy mal Pero visto lo visto Va a ser muy inasomible Pero bueno Se mete por aquí en centro Metemos la cabeza Pase para aquí Nos ayudamos aquí Por la izquierda Y a ver Juega un poco Vamos a ver Si metemos ahí Un pase Como otra para adelante Que veo que no Por lo menos Nos conseguimos Que conecte Y a ver Que vamos por la banda Necesitamos ayuda Ahí por la parte de la banda Pues este está claro Que vas a entrar Porque va pegado a la línea Y eso es un problema Porque al ir tan pegado A la línea O ir caminando Por encima De la línea De la De la banda O sea Nada que le meta Mínimamente el pie Se sale fuera Al final es un poquito También lo que buscaba En esa jugada Pero bueno Ya se le había ido El jugador Muy pegado a la banda Pero bueno Vamos a seguir Haciendo presión Y a ver Necesitamos abrir Ahí por la parte De la derecha Poco a poco A ver Vamos por la parte De la izquierda Pero bueno Estaba bien Ahí un momento Por la parte De la derecha De los jugadores Digo Voy a intentar centrar Seguro De esa parte Pero bueno Yo creo que ya ha cautado Los cambios Ya he hecho los tres Así que si se le lesiona A uno Alguna cosita Esta Lo tiene complicado Para cambiarlo Es lo mejor Que podemos En ese sentido A aprovechar Que estén los jugadores Primero cansados Los suyos Y los míos O sobre todo Que no tengan En ese sentido Opción a cambiar Así que si A uno Se va lesionado No pueden cambiar Pero bueno Metemos un gol Con Jorginho Que ya sabéis Con Jorginho 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 Que no sé Como se nombrará Jorginho Una cosa así Que Joder Es complicado Hasta leerlo En español La verdad O sea El nombre No es para nada fácil Pero bueno El caso es que metemos Un gol con él Y ya digo que Los goles Han quedado en el Chelsea Porque vamos Desde luego De este homo derecho Que también es Pedro Que es del Chelsea Pero vamos No hace mucho La verdad Así que nada Pero bueno Pillamos la pelota Nada Nada Termino de controlar Vamos a seguir Haciendo un poquito De presencia Voy a intentar A venir por la banda No hay que dejarle huecos Pero bueno No me la vuelvo A liar Me metiera Gol el empate Que bueno Que no sé Entonces me metió Igual ahí Al final En el minuto Este y tal Pero Que no me la lía Sobre todo Que me interesa Más que esté O sea Me interesa Meter otro gol más Para ganar puntos Pero me interesa Más que esté Su balón En su campo Que otra cosa Pero bueno Como os digo Que tampoco Tampoco va a ser tan fácil Mantener el balón Pero bueno Es un cambio más Y yo creo que ya está Así que ya En ese sentido No creo que Que tenga más tiempo Más tiempo Como otra Para Bueno Más tiempo Más 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 sesiones de cambio En un jugador Me imagino que ya Consumir las tres Pero bueno Vamos a seguir Haciendo un poquito De presión Voy a intentar Meter un pase largo Voy a dejarle hueco Vale No tengo un pase largo Se la va a parar El portero Debiando a la córner Qué mala acción Porque le da Se en ese sentido Este córner O sea Al final Ya habrá metido Un balón largo Ahí un pepino En la parte de arriba Y ya está Joder O sea Y está su balón ahí De que lo traen Y demás Pues se termina el partido Pero bueno A poco te presentan Una resistencia En los defensas Y demás Pues se termina el partido Pero bueno Pero que se la ha jugado Mucho el portero Pero bueno Venga El caso es que al final No llevamos el partido 2-1 Y otra victoria Más para la bustaca Así que no está mal Pero bueno Nada de no decir Las tres de estos modelos Que está bastante bien Tienen 34 puntos Que nos dan por ahí Y nos vamos a quedar A las puertas De meternos en oro Uno como tal chicos Pero bueno Bastante bien No tenemos pasta Para hacer Ningún fichaje más De tal forma Si no os podéis quejar O sea El equipo desde luego Tiene una pinta Completamente diferente Ya veis que sobre todo El tridente del Chelsea Que es lo que hemos conseguido En el día de hoy O tiene por aquí A gente como Jorgino Este Y a Marcos Alonso O sea Yo creo que ha habido Bastante avance De este Que ya todavía De hacer mucho más fichajes Y demás Si la verdad Que todavía me queda De fichar mucho más Y de avanzar mucho más Pero bueno Ya el equipo Tiene otra pinta Desde luego Ya por lo menos Por ejemplo Tenemos todos los jugadores De oro Ya no hacemos Quita la plata Que tiene la defensa Y bueno Tenemos ahí Bastantes jugadores De oro brillantes Y una media de equipo De media 81 Que tampoco tiene Tan mala pinta Del equipo Y os digo Que sobre todo Es el tema De la química Que no tenemos Cien de química El tema De la valoración De estrellas Es que no tenemos Las cinco estrellas De valoración Y luego sobre todo La media Pues ir subiéndola Pero bueno Como digo chicos El caso Es que voy a terminar Por aquí el streaming Espero que os haya gustado Nos hemos quedado Aquí a las puertas De entrar en división De oro De división de oro 1 Pero concretamente Nos hemos quedado En lo que sería En oro 2 Que están el tienda Por ciento de los jugadores En esta división O por encima Y nos hemos quedado Ahí a las puertas Pero bueno Esta en la línea de corte Creo que está La división de oro 1 En 9.734 Vamos que si hubiera jugado Otro partido más Y se me hubiera dado bien Podría haber sido Que hubiéramos conseguido Meternos en oro 1 Pero bueno Aún así bien Quedan bastantes partidos pendientes No llevo exactamente La cuenta Así que lo tengo Por aquí apuntado Pero exactamente Ahora mismo De cabeza No sabría decir Pero bueno Que el caso es chicos No me quiero enrollar más Nada Termino por aquí el streaming Y nos vemos en la siguiente Así que nada Adiós Adiós Adiós